Cemento Apu, tan fuerte como tú. Vizcola, patrocinador oficial de la Bicolor. Cerveza Cristal, para ver, primero hay que creer. Sodima, que juntos hagamos de tu casa el mejor lugar del mundo. Banca Móvil BSP, domina tu app, domina tu vida. Y esta... Somos la selección, somos la selección. Marco espectacular en el Estadio Nacional. Estamos a 19 minutos del Perú-Argentina. Ya los futbolistas están en el camerino. Todo va quedando listo para el arranque del partido. Usted no se puede mover en las pantallas de la TV, porque en breve ya arranca el Perú-Argentina. Pausa y volvemos. Los 11 famosos de Jollywood, reunidos en una noche especial. La Casa de Magali, la gala por ATV. Creer para ver, que se juegan las clasificatorias. Partidos afuera, partidos en casa, mano en el pecho, hindo en la garganta. Una, dos, tres fechas sin ganar. Pero es Perú, y Perú se levanta. Se suman goles, se suman fechas. Partido clave, falta en el área. Va el nueve, mirada fija, elige el palo, corre. Si hay fútbol, hay cristal. Criendo, como lo hicimos siempre. ¿Qué está pasando? Los jugadores de la selección masculina del fútbol playa. Ahora empieza lo bueno. En toda mi carrera, jamás he vivido algo como esto. Lo que estamos viviendo aquí con la Bicolor es histórico. Es una realidad, claro. Es el patrocinador oficial de las selecciones peruanas de fútbol. Nuestros colores nos unen en todas las canchas. La Bicolor nos unen en una sola pasión. Sigue alentando a la Bicolor con Bicola. Participa del sorteo por uno de los cinco paquetes dobles. Todo incluido para acompañar a la Bicolor en Bolivia. Además, podrás ganar al instante una de las 50 entradas dobles al Perú-Venezuela. Camisetas y casacas oficiales. Compra tu Bicola favorita. Escribe al WhatsApp o escanea el QR. Sigue los pasos y participa. Bicola, patrocinador oficial de la Bicolor. Amigos de Te Apuesto, llegó el avión del hincha. Una super promo para que acompañes a la selección en estas eliminatorias. Con paquetes todo pagado para los partidos de visitante. Sí, todo pagado. Cientos de entradas de local y miles de premios más. Participa en la web o en nuestros puntos de venta. Y vive tu pasión con el avión del hincha de Te Apuesto. Tu pasión en todo lugar. Acá todos somos fuertes, pero Máximo es el más fuerte de todos. Siempre está ayudando. Dispuesto a dar una mano. Veo hasta el más fuerte de los fuertes. Necesita de su comunidad. Unidos somos más fuertes. Papi, tan fuerte como tú. Uy, olvidé de pagar la luz. Pero entre esto, ¿qué es? Lo pago desde mi banca móvil BCP. Yo en dos patadas, paso a cuotas la refri que compré con mi tarjeta. Y si quiero un préstamo, lo pido de taquito. Esta app es un bolazo. Domina tu app y súmate a los más de 9 millones de peruanos que ya dominan su vida con banca móvil BCP. Día D. Primeros en su preferencia. Me parece que con Claudio Pizarro nos olvidamos cómo lo alabábamos como el borbadero de los Andes. Claudio Pizarro, no se calla nada. Fue tantos años en la selección. Era uno de mis sueños. El poder llegar a competir en un mundial con mi selección. Se perdió el contacto, nunca me dijeron nada y ahí quedó todo. Cuando los compañeros de trabajo y a Jaira llaman a su casa preguntando por qué es que no ha venido a trabajar inmediatamente, sospecharon de Arturo y fueron a su casa. Y me confesó que tenía una pared. Día D. Los domingos a las 9 y 55 de la noche por ATV. Somos la selección. Somos la selección. Bien, estamos de regreso. Somos la selección. Somos el canal que le ponemos la emoción al fútbol. Estamos a nada. Paul Pérez, Jason Sánchez, de vivir en Perú, Argentina por ATV. Impresionante, impresionante el ambiente que se vive en el Estadio Nacional. Todo pintado de rojo y blanco. Vamos, hoy tiene que ser el día. Hemos esperado tanto tiempo para este momento. Hemos esperado mucho tiempo para tratar de vencer al campeón del mundo. Es difícil, es complicado. Pero bueno, hay que confiar que al final de los 90 minutos, los equivocados, como lo hemos dicho en la previa, seamos nosotros. Y que haya tenido Juan Reynoso la claridad para elegir a los futbolistas que hoy saldrán a la cancha. Que hagamos historia, Jason. Totalmente lleno el Estadio Nacional en este momento. Todos esperando el arranque del partido. Tú que estás en tu casa viendo el partido por ATV. Tú que estás en la plaza de armas de tu ciudad, en el bar o en el restaurante, viéndonos por ATV. La vibra es tremenda. Contágete tú también con nosotros. En breve se viene el Perú, Argentina por ATV. 13 minutos nos separan del duelo con la campeona del mundo. Y somos Perú. Y tenemos que hacer respetar la casa. Hoy es el día. Hoy hay que creer, señores. Romina. Los escucho, los escucho. Aquí estamos. Seguimos con toda la hinchada porque ya se unieron las barras, por supuesto, la branquirroja, la franja. Todos están apoyando al unísono. Cantan para la selección peruana que todavía está a la expectativa. Hay movimiento por el túnel. Sí, exacto. Hay un poco de movimiento. Así es. Ya están las banderas, Romina. De todo lo que significa la previa a este compromiso. Todavía no logramos distinguir desde este lado. Estamos detrás del arco sur. Pero creo que empiezan a salir. Sí. Atención, Jason Sánchez. Prepara la garganta. Porque ya están los niños con las banderas oficiales. La bandera de la FIFA. La bandera de Argentina. Y la bandera de Perú. Se movieron todos los reporteros gráficos a la zona técnica de Perú. Va a salir Perú en cualquier momento, Jason Sánchez. Va quedando todo listo, señores. A listo en todo. Porque se viene el Perú-Argentina. Aquí en el estadio todos alientan. Todos de pie en este momento para recibir a la selección nacional. Suenan los bombos. Suenan las tarolas. También las trompetas presentes en las tribunas populares. Flamean las banderas. Se viene. Un tremendo partido. Estoy seguro que todos vamos a vibrar. Que todos nos vamos a emocionar con este encuentro. Partido clave. Partido duro. Difícil. Pero hay que creer, señores. En breve se viene un recibimiento espectacular. Así lo prometido la hinchada presente en el estadio. Crece la ansiedad, Paul Pérez. Sí, sí. Crece la ansiedad, los nervios. Ya queremos que arranque el partido. Y usted lo va a poder vivir a través de las pantallas de ATV. El recibimiento va a ser conmovedor. ¿No? Se alista el mosaico ya en la tribuna. Oriente. Vamos. Hoy es el día. Hoy Perú tiene que hacer historia. Hoy Perú tiene que mostrar una mejoría. Hoy Perú tiene que enderezar el camino. Hoy tiene que darse ese golpe anímico. Esa motivación para seguir peleando. Para decir, aquí estoy presente. Para decir, peleé las dos últimas clasificatorias. Fui a un mundial. Fui a otro repechaje. Y quiero meterme a la discusión. Perú tiene cómo hacerlo. Tiene que recuperar la memoria. Romina, ¿hay presencia ya de suplentes o me parece? Van saliendo los suplentes. Es Renato Tapia y Sergio Peña que han abandonado el túnel y empiezan a ubicarse en el banquillo. Donde esperarán el momento, ¿por qué no? Del llamado por parte de Juan Reynoso que hasta esta hora no hemos visto. A él no salió al calentamiento y a los trabajos de la selección peruana. Mientras tanto, de Argentina todavía estamos a la expectativa. Va quedando todo listo. Con caramelos de limón en la mano estaba Sergio Peña. Para la ansiedad, para el nervio. Alistan todos los celulares para captar este tremendo momento. Va quedando todo listo. Usted nos puede ver por ATV. Y puede ver la cabina, cómo reaccionamos, cómo vivimos el partido. A través del Facebook y del YouTube de ATV Deportes. Imperdible. Lo puede tener en el celular para que no vea. Mientras que no vea a través de las pantallas de ATV. Para todo el país. El Perú-Argentina. Se encendió todo el estadio, señores. Comenzaron a saltar todos. Ya está Argentina lista para salir. Ahí está, se saluda afectuosamente Aldo Corzo. Y el referee para hoy. El señor de nacionalidad venezolana Jesús Valenzuela. Incluso Valenzuela fue el que le pasó la voz a Aldo Corzo para saludarlo. Ahí sale Pablo Guerrero. Ahí aparece Pablo Guerrero. Ahí está Paolo. También el saludo con el árbitro. Mira André Carrillo. También Anderson Santamaría. A punto de salir. Explota el estadio. Esta noche vamos a ganar. Dice el cántico de la guerra. Que así sea, señores. Que así sea. A triunfar peruanos. Vamos. Que emoción. Que vibra. Perú-Argentina en breve. Ya las últimas coordinaciones. Faltan ocho minutos. Ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Vamos Perú. Retumban todo el estadio. Se ponen todos de pie. ¡Atención al país entero! ¡Atención al país entero! ¡Sale la Selección Nacional! ¡Fuegos artificiales! ¡Salimos todos! ¡Tú que estás en tu casa! ¡Tú que estás en el restaurante! ¡En el FanFest! ¡En la plaza de armas de tu ciudad! ¡Tú, nosotros y ellos! ¡Todos pisan el campo! ¡Porque todos somos la Selección! ¡Todos somos Guerrero! ¡Todos somos Galece! ¡Sí, señores! ¡Todos somos la Selección! ¡Arriba Perú! Impresionante recibimiento de nuestra Selección Nacional. ¡Hoy jugamos todos! ¡Hoy somos 33 millones de peruanos conectados a la señal de ATV! ¡Impresionante mosaico que se armó además en la Tribuna Oriente! ¡Ya está Perú la cancha! ¡Espectacular el mosaico de creer! ¡Porque hoy se tiene que creer turno de los signos nacionales! ¡El primero en entonarlo será la Selección Argentina! ¡Porque hoy se tiene que creer! ¡¡Ah! ¡O con sus brazos! ¡Hoy jugamos! ¡Tú, nosotros y les vamos! ¡O con sus brazos! ¡En la plaza! ¡Está Perú la cancha! ¡FORQUE! ¡FORQUE! ¡Gracias! ¡Himno Nacional de Argentina! ¡Todos de pie señores! ¡Qué lindo porque se viene, ah! ¡Himno Nacional del Perú! ¡Himno Nacional del Perú! ¡Gracias! ¡Himno Nacional del Perú! ¡Himno Nacional del Perú! ¡Cómo late el corazón! ¡Tremendo, Paco! ¡Tremendo! ¡Viva el Perú! ¡Hoy todos somos la selección! ¡Cómo se sintió, estoy seguro! ¡Que de Tumbes a Tacna! ¡De Tacna a Tumbes! ¡Has cantado el himno como se vivió aquí, en nuestro estadio, en nuestra casa! ¡La casa se respeta, Paul Pérez! ¡Definitivamente! ¡Definitivamente! ¡Antes todo lo que quieran! ¡Antes vayan al hotel! ¡Antes saluden! ¡Antes tómense fotos! ¡Lo que quieran! ¡Pero a la hora del partido! ¡Todos nos ponemos de rojo y blanco! ¡A alentar a la selección peruana! ¡Hoy! ¡Hoy deseamos todos! ¡Los 33 millones de peruanos! ¡A través de ATV queremos ver una victoria nacional! ¡La necesitamos! ¡La deseamos! ¡La queremos! ¡No importa quién esté al frente! ¡Vamos Perú! ¡Ni antes ni después! ¡Ojalá! ¡Ojalá que los chicos que se confundieron el día de ayer! ¡Hoy entiendan! ¡Con este sentimiento rojo y blanco! ¡Lo que es ser peruano! ¡Vamos con el once! ¡De la selección peruana Jason Sánchez! ¡Con Pedro Gales en el arco! ¡Luisa Pínculo por derecha! ¡Anderson Santamaría! ¡Y Luisa Blana duple centrales! ¡Nilson Loyola por izquierda! ¡Yoshimario Tuva acompañado de Wilder Cartagena! ¡André Carrillo por el medio! ¡Antipolo por derecha! ¡Sanderato por izquierda! ¡Y Pablo Guerrero! ¡El número 9! ¡Los dirigidos por Juan Reynoso! ¡Va a ser un 4-4-2-3-1! ¡4-2-3-1! ¡Que puede convertirse también en un 4-4-1-1! ¡Cómo forma Argentina Jason Sánchez! ¡Va con Emiliano Martínez en el arco! ¡Por derecha Gonzalo Mentiel! ¡Por izquierda Nicolás Taylafi con la dupla de centrales! ¡Nicolás Otamendi con Cristian! ¡El Cuti Romero! ¡Alexis McAllister! ¡Enzo Fernández! ¡Rodrigo Depol! ¡En la volante! ¡Nicolás González por izquierda! ¡Por derecha Lionel Messi! ¡Arriba Julián Álvarez! ¡Son los 11! ¡Dirigidos por Lionel Escanadi! ¡Que seguramente tendrá a Julián Álvarez como punta! ¡Reemplazando a Lautaro Martínez! ¡Vamos a ver dónde se ubica Lionel Messi! ¡Creería que por derecha! ¡Creería que por derecha! ¡Buscando hacer diagonales! ¡Duro reto para Nilson Loyola! ¡Vamos! ¡Que los equivocados seamos nosotros! ¡Y que hoy Drie Loyola! ¡Y que hoy se reivindique después de tres partidos bajitos! ¡Santi Polo! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú Perú! En estas eliminatorias el bus va lleno desde el principio. Comenzamos juntos y terminamos juntos. Cuando el avicolor juega en casa nuestros colores se unen. ¡Vamos Perú Perú! Va quedando todo listo señores Reunidos los 11 peruanos Que nos representan el día de hoy Habla Pablo Guerrero Habla Galese Argentina ya distribuida en el campo Se viene el Perú-Argentina Estadio al Estadio Nacional Sube el volumen de su televisor Sienta la vibra, emociones Junto a nosotros Va a sacar a Argentina Va a moverla a Messi en el arranque del partido Alientan los peruanos Como late el corazón, Dios mío Que ansiedad Créame, señor, señora Amigo, amiga Siento lo mismo que tú Se viene El Perú-Argentina Va a moverla a Messi Ahora sí El pitazo del árbitro Y comenzamos a vivir los primeros 45 minutos de emociones Desde Perú-Argentina La mueve justamente la del Biceleste Que va de violeta Por izquierda, ahora contabias, Kiko Levanta la mirada Agujero Romero Esto es Kuti Va al número 13 Presiona André Carrillo Va ahora A recuperar la Messi También la tiene Cartagena La apertura de campo Cuidado el izquierdo Cuidado que se viene González Va a avanzar a Argentina La combinación de la por el medio Con Fernández Toca rápida Argentina Sale la marca por ahí Y esa trícula Abriéndose Hacia atrás La perrieron Y la recupera Paolo Guerrero ¡Dale Paolo! ¡Vos Paolo! En cara a Paolo ¡Sigue Paolo! Romero que lo frena Recupera a Argentina Ya no hay respiro Ya la tiene ahora Fernández Ahí está Julián Álvarez Abre por derecha Con Diana y Messi Avanza Messi En cara a Messi Regresa a Santerato Lo incomoda a Messi Abajo Cartagena Y recupera a Peruna Falta y tiro libre Tiro libre claro Es para Argentina Había sido buena La de Paolo Guerrero Recuperando la pelota En la mitad de la cancha Y buscando Quedar en posición de remate La pelota le queda Un poquito larga Por eso que se recupera Gonzalo Montiel Que después termina Sentido el futbolista De la saca Finalmente es el Kuti Romero El Kuti Romero Es el que queda sentido Y después Hay una doble infracción Primero en contra de Messi Y después En contra de Julián Álvarez Acciones detenidas Ha quedado mal Sí El Kuti Romero Ha me enganchado El futbolista Con cierto número 13 De la selección argentina Creo que De forma involuntaria ¿No? Primeros instantes Del partido Romero se puso de pie Juan Reynoso Sí, está de pie Primero estaba con los brazos cruzados Pero se mueve de lado a lado En la zona técnica Y ahora da las indicaciones Busca la mirada Y conversar también Con Paolo Guerrero Con Wilson Loyola También le da las indicaciones Hay tiro libre Peligroso en el arranque Del partido Para Argentina Rodrigo de Poli Nuevamente la recupera Argentina Ahora con Depol Levanta la mirada Número 7 Messi Hacia atrás La combinación Sale de esta manera Montiel Vale por izquierda Con Fernández Ocandi Rotando el balón Argentina En este momento Y la pide Enzo Fernández La tiene Número 16 Le estaba abarcado Por ahí La recupera Argentina Regresaba con González El balón hacia atrás En Pol Ahora en el medio campo Va Carrillo Para presionar Messi Va San Delato La combinación Es por el medio Toma Callister Ya combinó Ahora con Álvarez Va Julián Abre por derecha Ya la tiene Gonzalo Montiel El número 4 Se frenó Encontra Macalister En el medio Sale San Delato La marca Ahora Messi Encara Messi Va Messi Le pega Messi El remate Que pasa cerca Cerca Desde el fondo Moverá Perú Ahí saque de meta BCP Primer aviso De la selección Argentina Por ahora Perú Corriendo detrás De la pelota Argentina A través de Macalister De Rodrigo de Pol Prolongó Hacia la derecha Para Gonzalo Montiel Lo encontró a Messi En tres cuartos de cancha En posición de remate Con tiempo y espacio El remate No le salió tan potente Por eso es que lo controló Incluso sin tocar La pelota Pedro Valese Vamos Hay que tenerla nosotros Un ratito Un ratito Va a salir Valese Y va a tocar En corto Con Santa María Amagó en presionar Messi Se frenó Valese Va a sacar largo El portero peruano Primero minutos Sale Galese Desde el fondo De sur Da campo rival Balón largo Para Paolo Guerrero Por el cuerpo Ganó Romero Devuelve Abraham Arriba Yotun Romero nuevamente en el aire La devuelve Andi Polo Pide una falta En contra de Yotun Llegaba para recuperarse Ahora Andi Polo Que la lucha Y ahora tiene a André Carrillo Con André Carrillo En cara a Carrillo Ahora le deja para Polo Cortado Y bien Gotamendi Va a recuperar la Perú Carrillo Hacia atrás Ahora con Wilter Carpagena Carrillo Quiso hacer el lujo Quiso avanzar Quiso pasar Recupera a Carpagena Y ahora busca Polo Falta Adiós Tiro libre Tiro libre Claro Es para Argentina Otra recuperación de Perú En tres cuartos de cancha Le impide la salida Como de Argentina André Carrillo Y Paolo Guerrero Muy activo No se animó a pegarle André Carrillo Yo pensé que lo iba a pegar Decidió prolongar Hacia la derecha Para Andi Polo Pero interceptó muy bien Nicolás Caldefico Otro aviso de Perú Que espera Y busca contragolpear Sale Gotamendi Ahora la combinación Es con Romero Se acerca de Pol Y ahora maneja el número 7 Sale Zandalato La marca Otra Mendi Levanta la mirada Presiona Paolo La combinación es por izquierda Ahora con González Avanza Argentina De esta manera Por el medio Ahora con Benzo Fernández Va el 16 La pisa Y es cerca de Cartagena De Pol Que va a buscarla Sale la marca Sale el ato Mira Carrillo La combinación de derecha Izquierda El último Taglia Fico González Avanza Argentina Taglia Fico La pide McAllister Hacia atrás Ahora con Gotamendi Avanzando Tocando De esta manera Argentina Se acerca Messi Se la dieron McAllister Messi Largo Ahora por izquierda Y se va a venir González Sala la marca Al víncula ¡No! Al víncula Al saque lateral Saque lateral Que ha puesto Para Argentina Que se acerca Ha quedado algo sentido Ligeramente sentido Pero el que vive Intensamente el partido Es Juan Reynoso Se sentó unos instantes Se ha vuelto a poner de pie Y ahora incluso Conversaba con la banca De los suplentes También Dando las indicaciones De lo que sucede En el partido Se viene Se viene el saque lateral Batalla Fico Ahora para hacer efectivo La pide por ahí Álvarez Y olvidado El balón al área Ahora comienza Fernández El balón afuera Y saque De meta Saque de meta BCP Espera Perú Es el Luis Pedro Galese Desde el fondo Va el portero Peruano Cerca de Labran Cerca de Santa María Sale corto Ahora Con Luis Abran La pide Loyola Abran Largo Ahora buscando a Samerato Arriba Le ganaron la posición Salía rápido Montiel Loyola que la gana La deja salir De Paul Esa que la tenencia Puesta Es para Argentina Va Montiel Para hacer efectivo Sale la marca Ayotún También Carrillo Loyola que tomaba A Julián Álvarez El balón hacia atrás Otamendi Avanza Argentina Va Otamendi En el círculo central Ahora por izquierda Taglia Fico Largo Enzo Fernández Va el 16 Fernández Corta Viviendo Santa María Por derecha Con la víncula Ahí está el rayo Por el cuerpo Contraje la posición de balón Y a González A la marca Lo presiona el víncula Hace atrás ahora Con Santa María Que revienta Va a recuperar Argentina No pasó el arco Y la tiene Paolo Ahí está Paolo Verrela Con el 50 Carrillo Levanta la mirada Carrillo Va a encarar O no Carrillo Sigue Carrillo Decide por el medio Pasa 1 2 Chachete el balón Ahora buscándolo Loyola Quien tiene el número 5 Pasa Yotún por izquierda Sigue Loyola Ahora Yotún por izquierda Se levanta todo el estadio nacional Va Yotún Ahora Loyola Va a sacar el centro El centro El balón afuera Ahí saca De meta BSP Para Argentina Voy a quedarme Con el esfuerzo De Franco Sanhelato Tanto para marcar Como ser Posibilidad de pase Le tiró la diagonal Y Carrillo Dudó Se demoró Un poquito más rápido Y sale Desde el fondo Ahora Romero Bota Mendy Presiona Paolo Ahora Martínez Presiona Carrillo Y le tiene Otamendi Sale de esta manera Argentina Reprocede Perú Mirá de cerca Paolo Guerrero Messi La tiene el número 10 Lo embarcaba Yotún La continuación es con Rodrigo De Paul Espera Montiel Por derecha Se la vieron al número 4 Que estaba solo Se acerca Loyola Ahora Sandelato De Paul Va el número 7 Que levanta la mirada De la combinó Ahora con Gotamendi Por izquierda La compañía Fico Fernández Gotamendi Ahora Rodrigo De Paul Solo por derecha Montiel La combinación era con Messi Abajo Cartagena Para recuperar Arriba ganó Sandelato Ahora va Cartagena Le queda Paolo Paolo en el círculo central La tendencia Pero no ve Que pone el cuerpo Lo marcaba Messi También McAllister Salió bien Paolo de la marca Ahora por en medio Ahora con Danderson Y la tiene a Brandi Capillo Loyola Se la dieron al número 5 Va Loyola por el medio La quitó Rodrigo De Paul Y se viene Messi Cuidado Va a avanzar Messi En el área Cayó Messi No hay nada Si Dios mío Hay tiro libre Claro Es para Argentina Si hay infracción Todo arranca Con una mala salida Con una mala salida De parte de Nilsson Loyola Que busca Cartagena Intercepta la pelota Va a pegarle Messi Va a pegarle Messi No se va a quedar Se va a quedar ahí Carrillo Santa María Guerrero Cartagena Están de pie abajo Andy Paul El número 7 Esto es lo que se tiene Y se tenía que evitar Los tiros libres Para la posición de Messi La orden del árbitro Va a pegarle Hay que recordar Que Messi En partidos de eliminatorias No le ha podido anotar A Pedro Galese Si lo ha hecho En Inter Miami Por la MLS Pero en eliminatorias No Sale Galese Largo A campo rival La va a buscar San Delato Si lo tomaban Lo tomaban Falta Al tiro libre Tiro libre Claro Es para Perú Muy bien San Delato Muy bien San Delato Porque pica el espacio Está vivo Está fresco Está con piernas Está con ganas Está con actitud Que eso es lo que necesita Perú Picaba el espacio Después del pase largo De Pedro Galese Y lo toma Gonzalo Montiel Lo agarra Frena El pique de Franco San Delato Vamos Buenas chances Aquí viene Guayatún Hay expectativa en Perú Tensión en Argentina En el centro Al área Uy dale va a quedar a Paolo Llegaba Luis Abran Se salvó Argentina Pero fue buena Fue buena porque fue un buen centro Fue buscando el segundo Palo La aparición de un central Termina pifiando El Cuti Romero Y después le pega mal Casi cayéndose No estaba Bien asentado En el campo Luis Abran Por eso que no le da la dirección Que hubiera querido Anderson Santamaría Pide mano De Otamendi A ver si la revisa o no Valenzuela Lo que piden en mano Otamendi Al momento de que la pelota Rebote en el césped A ver A ver Están que le dicen algo Valenzuela Están que la revisa Ajá Está que la revisa Valenzuela Se paran todos En el estadio nacional Todos de pie Está que la Es de Otamendi La pelota pica Si la va a revisar Al bar Es porque hermano Reclaman todos A ver La revisa En el bar Es de Otamendi El centro Va al segundo palo Pero antes Que conecte Luis Abran La pelota pica En el césped Y Otamendi Termina conectando No sé dónde A ver A ver Acá la vemos Ahí está A ver O está bien fico Ajá Para mí estaba pegada No hay nada Para mí estaba pegada Continúa el juego Y se coincide en esta Con Valenzuela Para mí estaba pegada Más salida Argentina Para ponerle emoción Al asunto Voy Pérez Ahora por izquierda No voy a decir Que es mano Cuando es mano Y lo lo pone medio Álvarez La recupera Perú Ahora con Zanerato Va a pasar entre uno Entre dos Descarga ahora Con Pablo Guerrero Por derecha Y a trepa Andy Polo Complicar la velocidad Polo la pide Carrillo Ahí está Polo La combinación por el medio Con Zanerato Queda corto Va a salir Otamendi Presiona Perú Hacia el medio Ahora comienza Fernández Va Carrillo Se acerca Andy Polo Sale ahora con Martínez Ahora con Romero De Polo Va el número 7 Que levanta la mirada Se acerca Paolo Guerrero Hacia atrás Ahora con Otamendi Sale esta mañana Argentina Va Otamendi Taile Fico Macalister Taile Fico Domina Carrillo Romero De Polo Va Sanerato La presión Va De Polo Que avanza Se acerca también Paolo Guerrero Otamendi Taile Fico Vamos Carrillo La presión es por izquierda Hacia atrás nuevamente Con Taile Fico Otamendi Romero Alcuti De Pol Messi Abajo Santa María Y le va a quedar André Carrillo Va a picar la velocidad Carrillo Sigue Carrillo Que pone el cumple La gana Ahí está Carrillo Me lo va afuera Ahí saque lateral De puestos Para Perú Pero bien Carrillo Picando esa pelota Era una pelota larga Difícil Llegaba Taile Fico Termina ganándole la posición Y después La puntea El futbolista Que milita En el fútbol francés Va Perú Hacia atrás Se molesta la gente Ya tiene a Brand Va Luis Abram Galese Levanta la mirada a Pedro La pide Cartagena Se le dan a Brand Presiona a De Pol Hacia atrás Ahora con Galese Cuidado con Álvarez Se le largo Paolo Guerrero Arriba para buscarla Yotun No pudo Macalister Le voló por el medio Ahora con Enzo Fernández Avanza Argentina Ahora con Messi Ya la tiene Messi En cara a Messi Pasa Cartagena Que se da aquí limpia Te aumento Cartagena Pero se equipó La entrega De Pol Ahora para tenerla Lama el número 7 Por el medio Avanzando Argentina Largo para Messi Largo Si largo Ahí saque de meta BCP Para Perú Ahora yo entiendo Que a veces Hay que retroceder Para ganar amplitud Y encontrar espacios Y ordenarnos Pero va Un atrás Y un adelante Pero le está costando mucho Perú Salir sin jugar la larga Sin saltarse líneas Por ahora no pueden conectar Ni los centrales Ni con Yotun Ni con los laterales Por los costados Porque hay presión También que suena De Perú A Messi Con Álvarez Lo obligan A la salida corta Claro Obligan a Santa María Y abran a jugar larga Al tiro libre Al tiro libre Claro Es para Perú En contra de Sanerato Lo está complicando mucho A Montiel El número 4 Al tiro libre Buenos primeros minutos En el debut de Sanerato Con la selección peruana Ahí tiene libre Pidiéndola Apareciendo No se esconde Eso es un buen síntoma Más aún Para un debutante Va a pegar Un jugador histórico Que cerca estuvo Se salvó Argentina Ahora fue buena Jugada trabajada Jugada de ensayo Porque Paolo Pica el segundo poste Y encuentra la habilitación Perfecta Para que remate En primera Bien el debut Ah le corraron El fuera de lugar Es buena Porque yo les iba a decir El primer remate De Perú Directo Pero Al anular la jugada Ya no se contabiliza Pero es un buen intento Pero es un buen intento Me parece un buen intento Me parece un buen intento El Perú El debut Presiona Carrillo Sale Martínez Ahora con Gota Mendy Avanza Argentina Va a presionar Paolo Macalister Va Carrillo Para presionar También Cartagena Se ha jugado bien de la marca Depol Ahora Messi Depol Y el día de número 7 Se acerca Giotum Macalister Avanza Argentina Messi Cortita La maneja Romero La pide Montiel por derecha Se la dieron a Depol Al medio Va Paolo Guerrero Macalister Y sale Argentina Que avanza con Gota Mendy Ya tres pocos También Taglia Fico La combinación es larga Así contra Taglia Fico Al saque de meta BCB para Perú El martes 21 de noviembre Nuestra selección Al dar a respetar la casa Al recibir al equipo Sorpresa de las clasificatorias Perú-Venezuela Vive las clasificatorias Por el canal Que si le pone emoción Al fútbol ATV Somos La selección Va Argentina Ahora por el medio Va a regresar Andy Paul en la marca De Paul Que ya la tiene La combinación es con Lionel Messi Messi ahora Pasa el filtrado Cuidado que puede el peligro Llega Montiel Ahora el centro Va Alvarez Se salvó Perú Macalister No la pudo sacarse un grato Y ahora tiene el número 20 Abre ahora con Montiel Montiel que levanta la mirada No lo presiona No son agresivos en la marca Y ahora tiene ahora de Paul Salen en círculo central Ahora con Nicolás Utamendi Utamendi que abre La devolución es nuevamente con él Ahora de Paul A presionar Pablo Guerrero Messi Macalister Levanta la mirada El número 20 Vamos a ver a quien encuentra Lo llevó a Carrillo Ahora de Paul De Paul hacia atrás Refine Romero Utamendi Abre por izquierda Y rápido Va a esperar Enzo Fernández Capide Macalister De cerca Antipolo Talia Fico Utamendi Romero Avanza Argentina Ahora con Depol La pide Macalister Se acerca a Carrillo Avanza Depol Ahora por el medio Con Julián Álvarez Depol Abajo no puede Perú La combinación Recupera la selección nacional Y la tiene André Carrillo Va a pasar entre uno Va a pasar Va a insistir Carrillo No se la puede quitar Falta Si Señor Cómbela Viene el envío largo Va a buscar a Paolo Guerrero Le va a quedar a San Elato El número 16 San Elato para Paolo Paolo ahora para YouTube YouTube ahora por izquierda Va a llegar Ahí está Loyola Se frenó Loyola Va a poner el cuerpo Va a proteger ese balón Sigue Loyola ahora Lo encuentra Acompañantes Y ahora lo encontró Yashimaru Yotun Que levanta la mirada Ahí está Yotun La pide Loyola nuevamente Ya se la vieron Ya lo sigue Loyola Vamos a ver Que inventa La pide Paolo La pide San Elato En el área Que la tiene Cartagena Cartagena Ahora con Yotun El balón hacia atrás Luis Abran Santa María Levanta la mirada El número 4 Va Santa María Pedro Galese En el domino y balón La tiene en número 1 De la posibilidad De un centro Buscando a Paolo Guerrero Andrés Carrillo Hay que arriesgar Un poquito Un poquito Le pregunto Paul Pérez ¿No puede faltar Era Carrillo sin balón? Viene el balón Para San Elato No cobra nada Es un abusivo ¿Qué cobró? No se la cobró A San Elato Me parece que cobra Adelantada No, al contrario Cobró que San Elato Lo estaba jalando En el momento de correr La verdad que no Está la repetición A ver No, no hay nada No hay nada Si él se jaló No, no lo hay No lo hay Limpio De la asfalta A favor de Perú Un desastre En este momento Un desastre El venezolano No, tampoco No, tampoco No, tampoco Lo siento renegar Romero Martínez Se ve el tibu Martínez Ya tocó ganas Con Gotamendi Dale Fico Presiona a Paolo Largo Ahora buscando a González Muy largo Pedro Galese Que ya la controla El número uno Con las manos Hacia la izquierda Ahora con Nilsson Mayola Va el número cinco De pecho Ya la controla Yotun Levanta la mirada El número 19 La pide Cartagena A la premedio Avanza Yotun El cambio es largo Buscando a Andi Polo Y le va a quedar a Paolo No, lo frenaron Si, llegaba bien A la cobertura Dale Fico Brasa que el lateral Te ha puesto Para Perú Y se acerca Víncula Se levanta Reynoso Ansioso en este momento Del partido Va Vínculo Para el saque de Acostado Espera a Paolo En el área También Carrillo Y San Gelato Se suma Andy Polo Va ahora Vínculo Vuelve el balón Al área Va a buscar la Carrillo No, devuelve de esta manera La defensa argentina Ahí falta Tiro libre Claro Tiro libre Para Argentina Bueno Y esta falta Sirve para cortar Para quitar fluidez Para recuperarse Para reordenarse El partido No tiene ocasiones claras A Perú Le cuesta salir Por abajo Y vanando Es un equipo Mucho más directo ¿No? Tienen que decidir Mejor cuando lleguen Al último Al último tramo Al primer cuarto De cancha Argentina Tiene que decidir Mejor Perú Para evitar Que se lee Toda la vuelta Y la pelota Ante una ocasión De peligro Terminen los pies De Pedro Galeza Como lo hemos visto No solamente en este partido Sino en algún otro Se levantó todo el Nacional Escuchen en su casa Todos cantan Todos saltan La mueve argentina Ahora con Talia Fico Messi McAllister Rápido Ahora comienza Fernández La mueve argentina Con Depol Salga la marca Ahora Loriola La combinación rápida Es con Fernández Ahora por izquierda Y ahora tiene Depol La de Gerles Braga González Hacia atrás Con Talia Fico Messi Va el número 10 Y ahora tiene Messi El envío largo Ahora buscando a Julián Álvarez Va el número 9 Ahora para meterse el aire Entonces se la pueden quitar Ya van Píncula Y ya la tiene Apaga el incendio Va el número 17 Que cada que busca la falta Dios mío Al saco lateral Salo lateral De puestos Para Argentina Va a pedirla Julián Álvarez Demeloma hacia atrás Otamendi Argentina Romero McAllister Presiona Yotun Taglia Fico Ahora González Ahora González De cerca Polo Taglia Fico McAllister Salta la marca Yotun Romero Aprieta Carrillo McAllister En el círculo central Depol No puede ser delato Messi Depol Ahora Julián Álvarez Le va a quedar y engancha Cuidado le va a pegar Le va a quedar a Messi Cuidado Tienen que sacar Y la sacó Víncula Tiene Pablo Guerrero No, no pudo Tito Andrés Ahora Andrés Carrillo Para presionar Para poner el cuerpo Depol que la buscaba Falta Hay tiro libre Para Argentina Le cobró empujón Se vuelve loco Reynoso Y se pone de pie Toda la banca De suplentes Compañeros Y aquí si me parece Que se equivoca Porque va Hombro contra hombro Si no que llega Desequilibrado Gonzalo Montiel En esta si se equivoca De terror Montiel El fin es número 4 Hacia atrás Romero Otamendi Avanza Taglia Fico Mirá de cerca Polo Se da la marca Víncula Taglia Fico Pelíanse Fernández Retrocede bien Perú Tiene que rotar El balón de esta manera Argentina Ahora conquiste Romero Mar Romero Otamendi Se acerca Paolo Va Callister Rápido Ahora por la izquierda Con Taglia Fico Cuidado Que se acerca González Taglia Fico Corta Víncula Pero largo el control Va a buscarla afuera La simpleza Que la tratea ha puesto Para Argentina Va a sacar rápido La pide Julián Álvarez Va al número 9 Hacia atrás La combinación Sale Perú Del área Lo tiene Rodrigo León Va al número 7 Va avanzando Argentina De esta manera No lo pueden frenar Va avanzando Ahora Nicolás González Abre por izquierda Conta la Fico Ahora se entra El área Buscando a Messi La tiene Messi Y el área No se la pueden quitar La dejó hacia atrás Ahora va a ganar Cali se lleva a Carrillo Bien a la mano Revienta a Carrillo Va para allá Para buscarla Sale bien Por ahí La defensa argentina No se va El balón Va a buscar la bala González Ya se fue El sacra tratea ha puesto Para Perú Ahora voy a quedarme Con la voluntad de Perú Para defender Hay solidaridad Se está defendiendo Se está defendiendo Con lo que se puede Cuando Argentina asocia Cuando juega 1-2 Chau No es complicado Sobre todo cuando Cuando se mete detrás De Bilder, Cartagena Lionel Messi Empieza a tocar Con Enzo Fernández Con Rodrigo Depol Con Julián Álvarez Es complicado Por la velocidad Que tienen Para jugar A un solo toque Pero dentro de todo ello Franco Sanelato André Carrillo Andy Polo Están haciendo un desgaste Importante Jugando sin pelota Y tratando de ocupar espacios Para evitar que Argentina Tenga superioridad numérica En el momento que ataca Muy bien rápido Vamos a buscar a Paolo Guerrero Julieto Mendy Paolo Va Carrillo Ahora que ya la tiene Ya la controla La va a mover Carrillo Para adelante André Dale Una para adelante Cachetea el balón Ya en contra Yashimari Atun Ahora Loyola Ve el número 5 Yotun Levanta la mirada El número 19 Encuentra nadie libre Loyola Abraham Santa María Al vínculo abierto Al vínculo abierto por derecha Y la tiene Santa María Largo Ahora buscando a Paolo Guerrero Antes de Tabendi Rechaza ahora con Macalister De Paul La maneja el número 7 La pide Messi Se la dieron a Messi Ve el número 10 Largo Y la corte Y la corte Y la vínculo Va Julián Pasó al vínculo Entre uno Entre dos Ahora la combinación Con Yoshimari Yotun Y la tiene Yotun Ahora con Re Carrillo Ve el número 18 Lo encararon a Carrillo Le pasó a Brauio Ahora por izquierda Ya la tiene Carrillo Balón por el medio Alvarez para recuperar Ese balón para Argentina Ya la tiene ahora De Paul Por el medio Con Enzo Fernández Y se disculpa a Carrillo Porque está diciendo mal Está recuperando Y acelerando Como tiene que hacerlo Pero al momento de decidir Si prolongar Hacia la izquierda Si mandar el pase Entre líneas Se está equivocando André Carrillo Eso le está faltando Al futbolista ofensivo De la selección peruana Romero Messi Va el número 10 Ahí está Lionel Messi Romero nuevamente Que lo pide balón Le pide a Macalister Que se acerque La combinación es con Otamendi Avanza Argentina De esta manera Confidencia Fernández Se la dieron a Talia Fico Hace atrás Macalister En el medio del campo Messi El número 10 Sale Sanal a Trabarca Hace atrás con Romero Avanza Argentina Retrocede Perú Que lo tiene Otamendi Por izquierda Ahora con González Había pasado Talia Fico Enzo Fernández En el dominio balón Por el medio Ahora con Depol Rápido para Macalister Llegaba Carrillo Avanza Macalister Va a pasar Abajo Santa María No le cobran la falta Ya va a salir Ahora Pedro Galese Ahí está Galese Con las manos Buscando a Nilsson Loyola Avanza el número 5 Tiene que salir rápido Perú Yotun Va el 19 La pide Carrillo Avanza Loyola El balón para San Delato Ya tiene el 16 Encarra San Delato Encarra San Delato Pasa San Delato Sigue San Delato Lo marcan 3 Argentinos Se cayó Si está pasando Contra el mundo Depol Ahora que recupera El balón por el medio Regresa San Delato Ya lo tiene Depol Ha salido Argentina De esta manera De todas formas De todas formas No salió Pero fue buena ¿Por qué? Porque prolongó Perú Aceleró Y jugó hacia adelante ¿No? Después se la quita Romero Como oficio A San Delato Que intenta Dribliarlo Pero eso se busca Que Perú Valle hacia adelante Arrigue un poquito Avanzan los minutos A buscar la Loyola Arriba La gana el número 5 Se la ganó también Montiel San Delato Larga buscando André Carrillo Antes Romero Le quedó Paolo Ahí está Paolo Le pegó ¡Dios mío! Paolo Herrero Y el rebate Se salvó Argentina Iba a ser un golazo Del goleador histórico Pero qué olfato Del goleador tiene Eso ha sumado A su experiencia Antes no era así Ahora de donde Está le pega Qué cerquita pasó Vamos Perú Lo iba a dibujar A Martínez ¿No? Lo iba a dibujar A Martínez La pelota como no bajó A nada A nada estuvo De marcar un golazo Paolo Herrero Ya llega goleador Ya llega Tranquilo A creer Señores A creer Martínez Ahí está el Dibu Presiona Carrillo Va Calister Va Yotun Sale Enzo Fernández Para Argentina Y va Cartagena Para Pretarias ¡Está muy bien! A esa clatera Para Perú Vamos a ver Ahora Yotun Que se equivoca Y ahora tiene Julián Álvarez Rápido La devolución Con el número 9 Avanza Julián Va a enganchar Va a pasar Va a descansar Ahora con Julián El Messi A este número 10 El capitán argentino Que levanta la mirada Lo volvió a Julián Romero La descarga EPA Pero se le cuelga Se le cuelga a Romero Eso tiene que verlo No No lo puedo tener Lo va a cobrar al revés Pero te estoy diciendo Que es un desastre Pero se le cuelga a Romero Es horroroso Técnica Perú Dos metros Tienes que amarilla Tienes que amarilla Tienes que achicar Tienes que ir Y tienes que comer De los pies Bueno Y es un golazo Sí, al margen Un golazo Ahora, tengo una cosa Tengo una cosa Cuando mejor estaba Perú El venezolano Se equivocó Tres veces Tres veces No pitó No cobró Dejó jugar Y eso también inclina También inclina Sentido Montiel Romina Reacciones en la banca de Perú Sí, se ha acercado A conversar Juan Reynoso Y dar las indicaciones A Loyola Mientras que lo más llamativo Fue Pedro Valese Tratando de levantar El ánimo Con las manos Y luego también Se acercaba Anderson Santamaría Luego de este gol De Lionel Messi Que ya tiene 105 anotaciones Con la albiceleste En ese subpartido 178 Y le marca a Romina Por primera vez A Galese, ¿verdad? Así es Le marca por primera vez A Galese En eliminatorias Que lo había hecho En la MLS Pero aquí se estaba rompiendo Una valla Que tenía invicta El portero peruano Hay un caño en Argentina ¿Se va Montiel? Sí, ha ingresado Lutos Martínez Cuarta Dóngulos El pitazo del árbitro La mueve Perú La mueve Perú Vamos muchachos Ah, está perdido Falta un montón Acvincula Ya tiene Santa María Hacia atrás con Galese Presiona Álvarez Galese Rácula Abrán Valvisa Abrán Desurda Para mandar La campo rival La gana Romero Macaviste Repol Hacia atrás Martínez Cuarta Por el medio Otamendi Alá por izquierda Taglia Fico Otamendi Martínez Cuarta Llega ahora San Delato Hacia atrás Con Romero Es paciente Argentina Ahora para salir Por ahora Solo por ahora Rímel de Mercador Va a presionar Ahora André Carrillo Rasante Ahora por derecha Con Martínez Cuarta La comisión es con Messi Presiona Yotun Va Messi Lo marca Yotun Sigue Messi No se la pueden quitar Pasó Messi Dios mío Avanza Messi Encara Messi Levanta la mirada Messi Ahora largo Y la tira Pedro Galese Lo que no puede pasar Es que caigamos en frustración Hay que recomponer Y que se acabe ya No lleva Yotun La pide Cartagena La maneja ahora El número 14 Cartagena Abran Martínez Número 2 Hacia atrás Ahora con Pedro Valese De sur La campo rival Macalister Que interrumpe Devuelve Santa María Largo Ahora buscando Paolo Guerrero El pelo con Romero Cae Paolo Pide la falta Se molesta No le cobra nada No le cobra nada Muy enojado El número 9 Sentido Pero en esta no hay nada No hay nada Paco No en esta no hay nada tampoco No en esta no hay nada Es un choque normal La anterior si Lo pisa Mira como lo busca Mira 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 No hay nada Si Lo pisa Como no Después lo pisa Pero no es falta Pero como no Pero después lo pisa Pero no hay nada Casi le rompe el tobillo Después lo pisa si Pero hay Paolo solo Y eso no es a María te pregunto O sea no lo busca No lo busca raspar Digo no se Comienza a moverse La banca Si efectivamente hay movimiento Porque ya Brian Reina Jairo Concha Calientan aquí Al margen de la cancha Y se van a sumar también Joao Grimaldo De Sporting Cristal Y Pedro Aquino De Santos Laguna En este calentamiento Vamos a ver la Argentina Ahora desde el fondo Preocupado Reynoso Romero Se acerca Carrillo Otamendi Avanza Otamendi Pelón iba para Álvarez Recupera ahora Perú Abram Yotun Levanta la mirada Yotun Cae Yotun Va Mese Buscar el nuevo tiro libre Claro es para Perú El último que se ha sumado Aquí es Sergio Peña Ya la tiene ahora Cartagena Va el número 14 Levanta la mirada Está solo Abram por izquierda Ahí está Santa María Presiona a Álvarez Que cerraba la línea de pase Santa María ahora que revienta Va a buscar a Paolo Y queda largo Romero Otamendi Romero Avanza de esta manera Argentina Va Callister Rápido Va a recuperar ahora Luis Altíncula Sale ahora Galese Va Galese De zurda Ahora rápido Buscando a Paolo Guerrero Que pone el cuerpo Salía bien Otamendi Recupera a Argentina Ahora con Callister Ahí está el número 20 Callister Desde el medio A la derecha Ahora con Martínez Cuarta Avanza el número 2 De Paul Salía Yotun con la marca Romero Avanza Carrillo Y ahora tiene De Paul La devolución nuevamente Con Romero Levanta la mirada de Kuti Macalister Se acerca a Paolo De Paul En el camino del balón Enleva esa pelota Para que la tenga Otamendi Otamendi Ahora por el medio Comienza Fernández Abren ahora conmigo Abren ahora conmigo La saca de la pico De la jala Pasaba de largo Romero Romero Según Azul Porque Ernato Tapia También se acerca A trabajar con el resto De los compañeros suplentes Cuidado que presiona Argentina Ahora presiona González Va González Ganó ahora el centro Buscando Álvarez Reventa a Santo María No puede adivincular Recupera Argentina con Álvarez El balón por el medio Y ahora tiene Messi Messi rápido Ahora Cartagena que interrumpe Álvarez Descarga ahora por derecho Y con Martínez Cuarta Sale Yotupo a la marca Va Martínez Cuarta Que levanta la mirada Avance el número 2 Álvarez Salía Abraham La recupera Carrillo La gana Martínez Cuarta Ahora de Paul Y se la pincho Y la ganó Se han delato Avanza Paolo Paolo ahora sale elato Avanza Sandelato Ganza Sandelato Ganza Sandelato No lo cobre el árbitro No lo cobre el árbitro No recaman todos Se vuelve loco Reynoso Alvar Pacientes Tranquilos Que hay bar Va a salir Argentina Lo tienen que llamar Sale ahora No es que no vaya No 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 lo que pasa es que el bar El bar no ve Está fuera del área La jugada es fuera del área La jugada fue del área Pensé que había caído adentro No cayó adentro Pero fue la jugada Fuera del área Y además No es una jugada de rojo No lo va a revisar El único bar que va a revisar Es el de su cuarto de hotel No ha revisado No pero Pensé que la falta Es un abusivo Perdóname pero lo vi venir Lo vi venir Es un abusivo Faltaza Sanhelato Faltaza Que recupera bien Y el pase de Paolo Es extraordinario Entre centrales Tremendo pase de Paolo Sanhelato Yotun Largo ahora por derecha Va a buscar Landy Polo Le va a quedar a Carrillo Ahí está Carrillo Lo tiene Carrillo Ahora levanta la mirada Carrillo Pasa entre dos argentinos Descarra por derecha Ahora con Luis al vínculo Vamos al vínculo Atrévete al vínculo El rayo que va Va a sacar el centro al vínculo Ahora sí El centro al vínculo Ya se había ido ese balón El saque de meta BCP Mañana miércoles a las 6 El legado de amor Mientras Yamán lucha por vivir Seager empezará a culparse Por no descubrir a tiempo La enfermedad de su amado Legado de amor Segunda temporada Venga TV Y atv.pe Sí, la falta afuera Se vuelve loco Juan Reynoso Sale Argentina Emiliano Martínez Se levantan todos en el estadio Disconformes con el árbitro Largo el envío Abajo Loyola Abraham Lo complicó a Galece Va Álvarez Sale Galece Ahora de cabeza Cuidado que le queda Depol Depol que la lucha Álvarez Ahora es fuera de lugar Va a salir Pedro Galece El número 1 De la selección nacional Se ríe Messi Sale Galece Abraham Levanta la mirada Abraham Larga La va a ganar Otamendi Ahora Yotun Le piden una mano Sale Abraham Rápido Ahora con Yotun Que ya la controla Ahora por izquierda Con Nilsson Loyola Que levanta la mirada Loyola larga Buscando San Melato San Melato de pecho Ahora buscando Paolo Guerrero Se equivocaron Ahora recupera Fernández Que abre por izquierda Ahí está el número 16 Enzo Fernández Gratino de Paul Hacia atrás Martínez cuarta Ahora con Romero Avanza Argentina Por el medio Más Callister En el círculo central Hacia atrás Ahora con Cristian Romero Fue el número 13 Que levanta la mirada Abre ahora Con Nicolás Otamendi Otamendi Romero Romero Se le apagó Lo Messi Ahí está Messi Por el medio Pa' Callister Romero Toca ahora con Nicolás Otamendi La fiesta Talia Fico Se la dieron Al número 3 Talia Fico Razante Ahora para encontrar a Nicolás González Ahora por izquierda en el área Cuidado por el peligro Se le quedó A Julián Gálvez Ahora Messi Siiii Dios mío En el final del primer tiempo Nuevamente Lionel Messi El número 10 El capitán de Argentina La manda a guardar Perú 0 Argentina 2 Otro balón filtrado Por el sector de Misa Víncula La misma La misma jugada Balón filtrado Rompe líneas Nico González El hombre de la Fiorentina Y luego el pase Se atrapa Para que la deje pasar Julián Álvarez Y defina Lionel Messi Hay que verle igual Hay que verle igual porque están pidiendo Que se revise en el VAR Cuando recibe el pase Nico González Pero Hay una desatención Hay una desatención A ver Y el equipo peruano Y la gente comienza a gritar Fuera Reynoso ¿No? La gente comienza a gritar Fuera Reynoso Están revisándola Están revisándola Pero la gente aquí en el Nacional Fuera Reynoso Es lo que grita después del gol De Lionel Messi El pitazo del árbitro Arrancamos nuevamente Desde el medio Por ahora Solo por ahora Río Argentina 2 a 0 Doblete de Messi En el Estadio Nacional Sale ahora Perú A por izquierda Loyola Levanta la virada Loyola Sale el ato De Paul Que la va a recuperar Lo tomaba Loyola Tiro libre claro Es para Argentina Paciencia tremenda De dificultarse Tiro libre Salve ahora por el medio Otamendi Presiona Paolo Que la tiene ahora Alcuti Romero Romero McAllister Martínez cuarta Oscuro Paolo Martín Otamendi Que levanta la virada Se frena Y termina ahora con Romero Va Romero De Paul Rápido para Otamendi Se acercaba Carrillo Ahora presiona Paolo Atalla Fico Por el medio Otamendi Va avanzando Perú Martínez Otamendi Va a ganarla Por la guión de Polo La disputa Es de Yotun Que la gana Yo lo tiene Yoshimaru Yotun Va a descargarse atrás Julián Álvarez Que llegaba Y falta Y tiro libre Claro Y tarjeta María Para Yoshimaru Yotun Muchachos Tenemos dos minutos De tiempo adicional Ellos vienen a defender El honor de la familia Chimaico Pero ella Ya está harta De que duden de su hija Es Miguel Padre de la hija de Karen Mañana a las 8.45 de la noche En Andrea Por ATV Y ATV.p El que termina habilitando A Nicolás González Es Anderson Santamaría Está clara que la postura Del equipo es Priorizar la defensa No desordenarse Buscar la solidez Pero no lo ha logrado No lo ha logrado Y esta defensa peruana Esta saga peruana Con Santamaría Y con Abraham En menos de 90 minutos Ha recibido 4 goles 2 en Santiago Y 2 aquí en Lima Pero se insiste Me parece que está sentido De Paul Es muy blanda Es muy blanda Es muy buena gente Para jugar estos partidos Este sábado Después de JB No dejen de ver La mejor unidad de ataque Contra la delincuencia Colin Farrell Samuel L. Jackson Y Jeremy Renner Juntos en SWIFE En estreno Este sábado A las 10.30 de la noche Después de JB En ATV Finalmente agregaron Uno más 3 minutos Nos vamos hasta los 48 En este primer tiempo Argentina Va a salir de esta manera La selección argentina Ahora Con Romero Martínez Romero Preción a Paolo Por el medio Toma Kalliser Martínez Cuarta Vas a delato Para intentar recuperar Va Yotun también Sigue Vas a delato Martínez Cuarta Yotun Ahora Paolo Va Paolo en el área Ahora la devolución Sigue Paolo Lo cortaron Al número 9 de Perú Y ahora tiene ahora Depol Va y el número 7 Que la pisa Y va Loyola Para intentar quitársela La pincha Depol Con una calidad tremenda Esa fue la marca Y ahora tiene Taliafica Ahora que revienta Buscando a González Sale a Tíncula Que la gana El 17 Ahí está el radio La pide Cartagena Y ahora tiene el número 14 Va Cartagena Esa fue la marca Lo presiona Ancho Fernández Cartagena Y la combinación por el medio Y ahora tiene Andi Polo Hacia atrás La perdió Perú Recuperan Argentina Se levantan todos En el estadio Y ahora tiene Messi Y va Messi Retrocea Abraham también Santa María Encara Messi Pasa Messi Ahora Julián Álvarez Y el área ¡Galesa! ¡Sí! Se le importa Sale del fondo Perú Allá fuera de lugar Me parece Va Loyola Dios mío No veía nada No cobran nada Va el número 5 Loyola Yotun Yotun Va el 19 Se muestra Paolo Ya la tiene Cartagena Rápido con Loyola Picaba Sanelato Cartagena Loyola Hacia atrás Ahora con Abraham Ahí está el número 2 Santa María Que ya la tiene Levanta la mirada La pide el vínculo Se la dieron Ahora el número 17 Haz vínculo Le va buscando Paolo Lo marcan 2 Salió Tamendi Para recusar Le va a quedar a Álvarez Ahora Depol Rápido Y va a recuperarla Yoshimari Yotun En el ciclo central Y la tiene Yotun Carrillo Abran La pide Santa María Se frenó Abran Decidió con Cartagena La pide Carrillo En el ciclo central Cartagena Ahora con Yotun Avanza Yotun Lo jala más Yotun La sigue teniendo El número 19 El árbol Ahora buscando Paolo Guerrero en el área Pone el cuerpo Paolo De Melonquic Quedan 2 botecitos Y la tiene Paolo Paolo y en el centro Paolo quemada Paolo que le pega Y que receta en el remate Y la tiene Yotun Yotun ahora con Carrillo Va a avanzar Carrillo Sigue Carrillo Entre uno Entre dos Lo frenaron a Carrillo Sale Macalic Ahora que pone el cuerpo Recupera ahora para Argentina Rápido Le corta Julián Álvarez En este número 9 Descabe Cachetero Lo va buscando Allí en el Messi Y la tiene el número 10 Va a interrumpir por ahí Abran Sale Messi Abre por izquierda Y avanza de esta manera La selección Argentina Cuando hay final 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 del primer tiempo Por ahora Solo por ahora Perú 0 Argentina 2 Con doblete de Messi Nos vamos a una pausa Y lo vemos Tomás Mañana en Magali TV La firme Los 11 famosos De Chollywood Reunidos en una noche especial La gala De la casa de Magali Con la presencia De todos los participantes E invitados especiales La gala De la casa de Magali Mañana a las 9 y 45 Por ATV ¿Qué está pasando? Los jugadores de la selección masculina En fútbol playa Ahora empieza lo bueno En toda mi carrera Jamás he vivido algo como esto Lo que estamos viviendo aquí con la bicolor De premios más Participa en la web O en nuestros puntos de venta Y vive tu pasión Con el avión del hincha de Te Apuesto Tu pasión En todo lugar Creer para ver Que se juegan las clasificatorias Partidos afuera Partidos en casa Mano en el pecho Hindo en la garganta Una, dos, tres fechas sin ganar Pero el Perú Y Perú se levanta Se suman goles Se suman fechas Partido clave Falta en el área Va el 9 Mirada fija Elija el palo Corre Si hay fútbol Hay cristal Riendo Como lo hicimos siempre El agua La luz El agua La luz Yapea la luz El agua y tus servicios Desde donde estés Gratis y al toque Con Yape Yo ahorro Con el Círculo de Especialistas Con descuentos permanentes Yo aprendo Con el Círculo de Especialistas Con capacitaciones constantes Yo gano tiempo Con el Círculo de Especialistas Con atención exclusiva Yo crezco Con el Círculo de Especialistas Con beneficios gratuitos Yo tengo más trabajo Con el Círculo de Especialistas Con la comunicación De mis servicios en tienda Forma parte del programa De beneficios especialmente Creado para ti Círculo de Especialistas Regístrate gratis en Círculo de Especialistas Punto com punto P Son y Mac y Maestro Acá todos somos fuertes Pero Máximo Es el más fuerte de todos Siempre está ayudando Dispuesto a dar una mano Pero hasta el más fuerte De los fuertes Necesita de su comunidad Unidos somos más fuertes A tú tan fuerte como tú Sigue alentando a la Bicolor Con Bicola Participa del sorteo Por uno de los cinco Paquetes dobles Todo incluido Para acompañar a la Bicolor En Bolivia Además Podrás ganar al instante Una de las 50 entradas dobles Al Perú-Venezuela Camisetas Y casacas oficiales Compra tu Bicola favorita Escribe al Whatsapp O escanea el QR Sigue los pasos Y participa Bicola Patrocinador oficial De la Bicolor Por favor Él va a encontrar La manera de buscar Es una historia terrible Que ninguna mujer Debería vivir He visto el infierno Estoy viva Por misericordia de Dios ¡Está libre! Pedimos a los fiscales Que de una vez por todas Tomen las medidas De prisión preventiva La razón No cabe No te vamos a dejar sola Nunca más Domingos 8 y 30 de la noche En ATV Perdemos 2 a 0 Contra Argentina En casa En nuestro estadio En nuestro lugar No te muevas Al volver Vamos a revisar los goles Las estadísticas Y algún comentario Tendremos que hacer Ya venimos Gana en Magali TV La firme Los 11 famosos de Jollywood Reunidos en una noche especial La casa de Magali La gala Por ATV Fui Volvíte de pagar la luz Pero en 3 toques Lo pago desde mi banca móvil BCP Yo en 2 patadas Paso a cuotas la refri Que compré con mi tarjeta Y si quiere un préstamo Lo pido de taquito Esta app Es un bolazo Domina tu app Y súmate a los más de 9 millones de peruanos Que ya dominan su vida Con banca móvil BCP ¿Qué está pasando? Los jugadores de la selección masculina En fútbol playa Ahora empieza lo bueno En toda mi carrera Jamás he vivido algo como esto Lo que estamos viviendo aquí con la Bicolor Es histórico Es una realidad Claro es el patrocinador oficial De las selecciones peruanas de fútbol Nuestros colores nos unen en todas las canchas La Bicolor nos une en una sola pasión Sigue alentando a la Bicolor con Bicola Participa del sorteo Por uno de los 5 paquetes dobles Todo incluido para acompañar a la Bicolor en Bolivia Además podrás ganar al instante Una de las 50 entradas dobles al Perú-Venezuela Camisetas y casacas oficiales Compra tu Bicola favorita Escribe al WhatsApp O escanea el QR Sigue los pasos y participa Bicola Patrocinador oficial de la Bicolor Amigos de este puesto Llegó el avión del hincha Una super promo para que acompañes a la selección En estas eliminatorias Con paquetes todo pagado para los partidos de visitante Sí, todo pagado Cientos de entradas de local Y miles de premios más Participa en la web O en nuestros puntos de venta Y vive tu pasión Con el avión del hincha de Te Apuesto Tu pasión en todo lugar No cabe duda Esta es mi casa La casa que me vio crecer Que yo vi crecer Pero que hoy, una vez más Está poniendo a prueba sus cimientos A esta casa le ha tocado vivir de todo Y aún así Tiene gente que se levanta Que sigue creyendo Que no se rinde Desde cada esquina de esta casa mía Se siguen cumpliendo sueños Y se construyen otros Porque algo es seguro Quizás hoy no estamos para grandes remodelaciones Pero sí para seguir haciendo de ella Nuestro lugar en el mundo Sodimac La confianza se gana Se gana cuando pagas lo justo Por un viaje justo A la medida de lo que querías Se gana cuando cuidar al planeta Deja de ser solo palabras bonitas Y se vuelve el motor que nos mueve Se gana cuando desearte un buen viaje No es solo una intención Sino que un compromiso Se gana cuando viajas en la flota de aviones Más nuevos de Sudamérica Y esa confianza Te hace agarrar vuelo Viaja por América con Sky A precios con los que puedes volar más Pagando y contaminando menos Sky, la aerolínea oficial de la Bicolor Creer para ver Que se juegan las clasificatorias Partidos afuera Partidos en casa Mano en el pecho Indo en la garganta Una, dos, tres fechas sin ganar Pero es Perú Y Perú se levanta Se suman goles Se suman fechas Partido clave Falta en el área Va el nueve Mirada fija Elige el palo El gol de... Si hay fútbol, hay cristal Criendo como lo hicimos siempre Los sábados No hay lugar para el aburrimiento ¡Arturito! Aquí nunca falta la diversión ¿Cómo se dice juguete? Soy Ahora es ni una oración con Toy Estoy con ganas de comer unos frijoles con seco Ni la música En todo momento pienso en ti Veo que es lo que te quiero más JB en ATV Ustedes saben cómo se aman los patos Pa' toda la vida Los sábados a las 8 y 30 Somos la selección Somos la selección Somos la selección Estamos en vivo y en directo a nivel nacional Con el Perú-Argentina Perdemos en casa Sigue nuestro estadio de siempre 2 a 0 contra la selección de Argentina Con dos goles de Messi Vamos a una pausa Al volver Vamos a los goles Y tenemos cosas que decir Evidentemente Recuerda que aquí el fútbol Se vive con emoción Para lo bueno y lo malo Ya venimos Gana en Magali TV la firme Los 11 famosos de Jollywood Reunidos en una noche especial La casa de Magali La Gala Por ATV Amigos de Te Apuesto Llegó el avión del hincha Una super promo para que acompañes a la selección En estas eliminatorias Con paquetes Todo pagado Para los partidos de visitante Sí Todo pagado Cientos de entradas de local Y miles de premios más Participa en la web O en nuestros puntos de venta Y vive tu pasión Con el avión del hincha De Te Apuesto Tu pasión En todo lugar Pide la siempre helada Solo portada de Libri La nueva app de Bacus Pide tu fonca retornable Siempre helado Solo portada de Libri La nueva app de Bacus Sigue alentando a la Bicolor Con Bicola Participa del sorteo Por uno de los cinco paquetes dobles Todo incluido Para acompañar a la Bicolor En Bolivia Además Podrás ganar al instante Una de las 50 entradas dobles Al Perú-Venezuela Camisetas Y casacas oficiales Compra tu Bicola favorita Escribe al WhatsApp O escanea el QR Sigue los pasos Y participa Bicola Patrocinador oficial De la Bicolor Agua Tu luz Agua y luz El agua La luz El agua La luz Yapea la luz El agua Y tus servicios Desde donde estés Gratis Y al toque Con Yape La confianza se gana. Se gana cuando pagas lo justo por un viaje justo a la medida de lo que querías. Se gana cuando cuidar al planeta deja de ser solo palabras bonitas y se vuelve el motor que nos mueve. Se gana cuando desearte un buen viaje no es solo una intención, sino que un compromiso. Se gana cuando viajas en la flota de aviones más nuevos de Sudamérica y esa confianza te hace agarrar vuelo. Viaja por América con Sky a precios con los que puedes volar más, pagando y contaminando menos. Sky, la aerolínea oficial de la Bicolor. ¿Qué está pasando? Los jugadores de la selección masculina del fútbol playa, ahora empieza lo bueno. En toda mi carrera jamás he vivido algo como esto. Lo que estamos viviendo aquí con la Bicolor es histórico. Es una realidad, claro. Es el patrocinador oficial de las selecciones peruanas de fútbol. Nuestros colores nos unen en todas las canchas. La Bicolor nos unen en una sola pasión. Mañana en Andrea. Ellos vienen a defender el honor de la familia Chimaico, pero ella ya está harta que duden de su hija. Madre, ¿cómo te conocí a ti? Y vamos a hablar, ya a perder. Porque tú tienes un hijo que no lo crías. No me hables de madre. No me hables. Con él se me ha sacado la vuelta. Con esta convicción, todavía ponen Chimaico, todavía los calcahuetas. La hija no sembró. Le venía borracha. ¿Tú dudas de la paternidad de la niña o son tus hermanas las que dudan y te han convencido a ti de que tú dudas? ¿Es Miguel padre de la hija de Karen? Se negaron a mi hija, le botaron de su cama, le pido que determina Laboratorios Violinx es lo siguiente. Andrea, mañana a las 8 y 45 por ATV. Esta noche a ATV Noticias, baño de sangre, sicarios ejecutan a hombre frente a su familia en pleno estado de emergencia. San Juan de Tigán, además presos por un celular, delincuentes que roben equipos móviles, podría pasar hasta 30 años de prisión. Y también arriba Perú, la bicolor busca su primera victoria en las clasificatorias frente a los campeones del mundo. ATV está presentando el encuentro por las clasificatorias dos mil veintiséis. Perú, Argentina, gracias al auspicio de Te Apuesto, tu pasión en todo lugar. Claro, patrocinador oficial de la bicolor. Cemento Apu, tan fuerte como tú. Vizcola, patrocinador oficial de la bicolor. Cerveza Cristal, para ver, primero hay que creer. Sodimac, juntos hagamos de tu casa el mejor lugar del mundo. Banca Móvil BSP, domina tu app, domina tu vida. Ya estamos de regreso y hay variantes, hay increíbles. Se vienen tres cambios. Cuatro. Cuatro cambios. Va Grimaldo también. La verdad. Va Grimaldo. Va... Trauco. Trauco. Con Brian Reina. Y va Tapia. Tapia. Sale Loyola. Sale Santa María. Sale Paolo Guerrero. Y me falta uno. A ver, en breve lo confirmamos, ¿ah? Y seguramente Andy Polo. Perú va a enfrentar. Un 2 a 0. En contra, sin centro delantero. Sin el que más intentó. Paco, ¿y qué te dicen los... Lo va a acomodar, lo va a acomodar seguramente André Carrillo en posición por Paolo Guerrero. Pero, ¿qué te dicen estos cuatro cambios en el periodismo? Me dice que hay una improvisación alucinante. A mí lo que me dice... Que no sirvió de nada el proceso anterior. Que el ensayo tenía que haberse terminado en los partidos de la gira asiática, la gira europea y la gira sudamericana. Y estamos ensayando... A mí lo que me dice es que no sabe qué hacer. El técnico no sabe qué hacer. Estamos ensayando en cuatro cambios. Cuatro cambios. Y jugar sin centro delantero cuando estás perdiendo 2 a 0 en condición de local. Ahora sí. Arreglenme. Arreglenme el partido. Grimaldo, Brian Reina. Bueno, tiro a todos. Todos locos, de verdad. Perdónenme. Pero pensé que había visto casi todo. Siempre se puede más. Bueno, quedan 45. ¡Vamos, Perú! Ahora sí. El pitazo del árbitro. Y comenzamos a vivir los segundos. 45 minutos de emociones. Desde Perú, Argentina. Por ATV. Y la mueve Renato Tapia. Ahí está. El aliento peruano. De pelón largo buscando a Joe Grimaldo. La tiene Martínez. Acciones detenidas. Bueno. Todo detenido en este momento. Hay globos en el campo. Y es por eso que el árbitro ha detenido todo. Ahí va Pedro Galese. La reventa para poder sacarlos. Lo que está pasando. Y esto es elocuente. Es que hay frustración en la selección. Hay frustración en la autoestima de los que estuvieron acostumbrados a tener otro rol. Otra jerarquía de fútbol. Otra jerarquía de juego. Veíamos en el túnel. La cara de Carrillo era elocuente. La bronca encima de Advíncula. No podía más. Pero mira la cara de Canes también. La cara de Canes. No. Está desorientada esta selección. No tiene rumbo. No tiene rumbo desde los mensajes que lanzan. Desde la banca de suplentes. No se entiende. La verdad que no se entiende ni el planteamiento ni el replanteamiento. Y me apelo enormemente por los peruanos que dejaron todo y vinieron. Por mis amigos de Amersur y Guaral. Un saludo para ellos. Para los que viajaron 14 horas para ver a su Perú. De Andahuayla. Sí, Romina. Se vuelve a mover la banca de suplentes. Ahora cambian también los personajes. Porque aparece por aquí Alexander Callen. Se suma Jairo Concha. Y también la presencia de Santiago Ormeño. Desde el fondo va a mover Perú. Comienza que de meta PSP. Tapia. Levanta la mirada Tapia. Le tiene Yoshimar Yotun. Hace sombrerito Yotun. La baja de fecho. Con calidad ahora para la izquierda. Miguel Trauco. Le tiene Trauco. La pide Yotun. Levanta la mirada Trauco. Ahora Carrillo. Pincho ese balón. Va a recuperar la partida. Es cuarta para Argentina. Julián Álvarez. Messi. Enzo Fernández. Ahora Julián Álvarez. Avanza Argentina. Va el número 9. Corta. De esta manera Luis Abrán. Recupera Messi. Ahí está el número 10. En cara a Messi. Ahora Fernández. Messi. Ahora que va a llegar el balón. Que se pierda fuera del terreno del juego. Se que de meta PSP. Es para Perú. Ya lista una variante. En Argentina. Rápido en el arranque. No puede más. El Guti Romero. Se va a venir Germán Pesela. Romina. La postura de Reynoso en este arranque del segundo tiempo. Igual. Se mantiene de pie. Pero ahora se muestra mucho más comunicativo. Tratando de dar las indicaciones a los jugadores. Se viene la variante. En Argentina. Se va a retirar. Cristian el Guti Romero. Ingresa Germán Pesela con la número 6. Si usted recién se engancha. Recién volvió. Perú arranca el segundo tiempo con cuatro cambios. Sale Perú desde el fondo. Ahora. La primera carta ajena por el medio. Se la dieron a Renato Tapia. Ahí está Tapia. Levanta la mirada Tapia. Engancha Tapia. Pasa Tapia. El cambio de derecha a izquierda. Se equivoca después que la recupera. Messi. Va el número 10. Ahí está Messi. Filtra el balón. Ahora con Julián Álvarez. Lo esperaba Messi. Julián Álvarez. Ahora. Por la izquierda. Cuidado por el peligro. Abajo. Cartagena. El saque lateral que ha puesto. Es para Argentina. Camina de un lado a otro también. Lionel Scaloni. Vamos Perú. Dale Fico. Va a ser efectivo. Se saque de costado. Ese medio. Julián Álvarez. Va el número 9. Sale Grimaldo a la marca. A Callister. Ahora está Mendy. Emiliano Martínez. Fuera del área. El portero argentino. Va a presionar por ahí. Brian Reina. Abril por derecha. Martínez cuarta que avanza. Martínez cuarta que pasa. Más adelante. Una presión. Messi. Rápido hacia atrás. Julián Álvarez. El cambio que no resultó. La saque lateral que ha puesto. Es para Perú. A Luisa el vínculo para ejecutarlo. No deja de dar indicaciones. Reynoso. Tapia. Está Renato Tapia. Levanta la mirada. Abre ahora con Luisa Brant. Va Perú. Por la izquierda con Miguel Trauco. Delante el número 6. Jotun. Trauco. Ahora con Brian Reina. A Brian Reina. Pinche ese balón. Lo encontró Jotun. Jotun ahora con Trauco. Trauco para Jotun. Garatina ahora Reina. Va Brian Reina. Capita de velocidad. Pasa entre uno. Cae Reina. Cobra en la falta. Dice que no. Regresó a la falta. Sí. Tiene libre, claro. Escuchame. No le iba a cobrar, creo. No le iba a cobrar. No le iba a cobrar. No le iba a cobrar. Sí. No le iba a cobrar. La cobra porque el argentino toma la pelota con la mano. Claro. No le iba a cobrar. Dios mío. Jotun. Trauco. La mueve Trauco. Carrillo. Va a avanzar André en cara. André. Pasa André abajo. Lo cortaron. Y sale Argentina ahora por derecha. Con Lucas Martínez cuarta. La organización era rápida. Cuidado. Se complicaron. Ahí está Milena Martínez. Carrillo que no presionó con intensidad. Largo ese envío. Renato Tapia que devuelve de cabeza. Va a buscar a Brian Reina. Antes va a Cali. Alistair. Fue el número 20. Sale Argentina de esta manera. Presiona Zanelato. Más acá Alistair. Ahora se suma la presión. Yotun. Martínez cuarta. Va a buscarla. La selección nacional que la recupera ahora con Miguel Trauco. Levanta la mirada Trauco. No encuentra nadie para lanzar. Ahí está Trauco. Cortito con André Carrillo. Carrillo para Gribaldo. La evolución. Pero es buena. Julián Álvarez que recupera. Va a Argentina ahora. Con Talia Fico. Avance Talia Fico. Uy. El brazo estirado de Luis Espíncula. No lo cobran. Se queja el argentino. Va a avanzar ahora Renato Tapia por el medio. A moverla. Perú. Grimaldo. Que avanzaba. Otamán. Otamendi. Que corta. Talia Fico. La lucha. Grimaldo. Falta. No hay falta. El tiro libre. El tiro libre. Claro. Es para Argentina. No hay falta. Van a disputarla juntos. Es increíble. Se equivocan todas para los argentinos. Acciones detenidas. No se recupera Talia Fico. Va a salir desde el fondo. Otamendi. Se hace esperar Otamendi. Se acerca Carrillo. Otamendi que levanta la mirada. Decide corto ahora con Emiliano Martínez. Va Carrillo a presionar. Sale Martínez. Largo ese balón. Va a disputarlo por ahí Nicolás González. Lo gana. Vínculo arriba. Devuelve a Fernández. González. El sombrerito Tapia. Abra por izquierda. Ahora con Julián Álvarez. Engancha uno a dos y pasa el número nueve. Argentino antes. Había un fuera de lugar. En el fondo moverá a Perú. Cartagena, ahí está Cartagena de pecho que levanta la mirada el centro de Cartagena, a ningún lado habrá saque de meta BCP, este sábado a las 8.30 en JB en ATV recorramos un museo de cera con los personajes más escalofriantes, además la Pepa y los mejores comentaristas deportivos analizarán el periodo argentino en la jugada polémica al estilo de JB en ATV este sábado a las 8.30 por ATV, somos la selección y ahora con más amor propio con más vergüenza deportiva los que ingresaron Grimaldo, Brian Reina pero sin conexión intentan buscar, complicar a los laterales argentinos tanto Martínez Cuarta como Nicolás Talafico pero más allá de ello no se ve se viene Argentina Álvarez, rechaza Renato Tapia más Grimaldo, que la dejó pasar la van a saque de la terapia para Argentina avanza los minutos cerca de los 54 ya por ahora, solo por ahora, arriba Argentina por 2-3-0 Ense Fernández el cambio es para Germán Pesela ahí está el número 6 levanta la mirada viene para Callister se le dieron al número 20 les llenaba a Yetún recupera a Trauco y avanza Perú ahora con Brian Reina ahí está Brian Reina que va a encarar avanza Reina sigue Reina ahora con Carrillo en el área se le quedó Carrillo lo pudo Reina el saque lateral te ha puesto para Perú avíncula viene Grimaldo hacia atrás ahora con avíncula va el 17 Grimaldo la pisa Grimaldo va a pasar Grimaldo a la moriqueta de Grimaldo sigue Grimaldo ahora va a sacar el centro Grimaldo el tío Martínez atrevimiento bueno por fin un desborde los extremos están para desbordar para encarar para buscar al centro delantero tuvo que ingresar Grimaldo con un partido cuesta arriba con el 2 a 0 para hacer lo que no hizo Polo durante 4 partidos y medio un desborde encarar y no solamente seguir al al lateral rival como si estuviera marcando Roberto Carlos sale Carrillo va a recuperar Argentina va Luis Azpíncula la muelle Yoshimar Yotun avanza Yotun ahora por izquierda Sandelato va el 16 sigue Sandelato que levanta la mirada va a aplicar la velocidad ven Canarbo de Pol por el medio ahora con Yotun Yotun le devolución con Sandelato en el área ahí está Sandelato avanza Sandelato le va a pegar el remate del 16 ahí se queda BCP para Argentina aparte de una cosa de lo malo lecturas positivas Sandelato buen partido de los más rescatables intentó siempre con personalidad sin complejo para adelante con garra siempre yendo hacia adelante lo de Grimaldo te da algo más te da algo distinto algo diferente y Reina tiene la velocidad que es importante en estos partidos va a salir Perú con Renato Tante que rechaza ahora Píncula levanta la mirada Píncula la va a luchar Grimaldo abraza que lateral te ha puesto ahí está mucho Píncula a Píncula que hace que lateral largo ahora buscando a Reina fue que juegue por Reina la lucha y la disputa y la gana Reina falta y tiro libre claro es para Argentina mientras todo se recompone pregunto si ganaste con dos extremos que desbordan y tienen centro ¿no sería importante tener ahora sí a un 9 a donde referencia para que dispute digo, no sé Messi va el número 10 eso es Fernández rápido toca Argentina salida Píncula de la marca le queda Lionel Messi ve el número 10 toca por izquierda ahora con Nicolás González en el área Messi ahora que se mete le va a pegar llegaba Trauco le queda González ahí está González en el área nadie lo marca el centro Messi gol algo cobraron Argentina se abrazan los argentinos hat-trick de Lionel Messi en el arranque del segundo tiempo 3 para Argentina 0 para Perú bueno y a esta altura es ya casi una práctica para Argentina ¿no? porque entra como quiere tiene espacios tiene libertades y bueno y estos son animales competitivos los argentinos vienen de ser campeones del mundo y si tienen que meterle 3, 4, 5 a Perú se lo van a hacer sin ningún problema es así pero Pedro reclama algo desde antes que desconcertante lo que está ocurriendo en el terreno a ver va a ir al bar que desconcertante lo que está pasando va a ir al bar no puede ser y Alexander Callens no puede más aquí ha abandonado la zona del calentamiento y se ha acercado a parte de la prensa a consultar qué es lo que está sucediendo y va al bar a ver no es fuera de lugar porque si no se trataría solo de la línea si va a revisarlo infracción claro en la jugada anterior va a haber la jugada anterior a donde Messi queda libre entiendo que hay una infracción o hay algún contacto que se juzgue como infracción ah si lo termina imposibilitando la a ver si es que hay un empujón me imagino a ver de quién la toca si la toca el peruano es gol de Messi si la toca eso creo que va a haber no es gol es gol claro es de Trauco para Messi es gol es gol y Messi la manda a guardar termina tocando Trauco claro es lo que nos daba la repetición es algo que cobre un empujón claro porque por eso es que lo llama le revisa el árbitro ajá afuera de lugar lo que cobró es afuera de lugar seguimos vivos seguimos vivos señores hay posibilidades en 2 a 0 es el resultado más engañoso del fútbol hacia atrás ahora con Pedro Valese ahora San Delato Reina lo van a buscar a Carrillo ahí está André Carrillo no lo encuentra Reina recupera Argentina Enzo Fernández rápido González Fernández abre por derecha ahora con Julián Álvarez Messi va a salir ahí está Messi hacia atrás Martín de Cuarta McAllister va a buscar a Julián Álvarez que en área ahí está el número 9 llega Renato Tapia a la recobertura y se lo sacó y muy bien ahora saque de meta a BCP es para Perú va a salir Pedro Valese Renato Tapia que levanta la mirada largo ahora por izquierda con Miguel Trauco va avanzando Trauco avanza Perú va a la selección nacional la pide Carrillo hacia atrás cortito con Yotun Yotun ahora con Cartagena levanta la mano Grimaldo se vuelve loco la gente quieren que toquen con el número 20 abre un con San Delato va a avanzar San Delato lo marca Depol la pide Trauco se la dieron a Yotun va Yotun que amaba en pasarla se frenó Yotun ahora con Trauco que levanta la mirada vamos a ver qué hace cacheteo lo vamos buscando Yotun Martín Escuarta que interrumpe McAllister Messi ahora por derecha con Depol la combinación con Julián Álvarez el taquito para que avance Argentina de esta manera y va avanzando la albiceleste con Enzo Fernández abriendo por izquierda con Nicolás González la pisa Nicolás González Fernández McAllister va el número 20 no se perfile abre por izquierda ahora con Talia Fico ahí está el número 3 sigue Talia Fico hacia atrás ahora con Enzo Fernández mueve Argentina el balón Pezela por el medio McAllister el número 20 Messi sale la marca Abram avanza Messi levanta la mirada Messi pincha el balón Messi Martínez Cuarta ahora por derecha en el área el centro el balón que va avanzando y se va fuera del terreno de juego ahora saque lateral que ha puesto para Perú va rápido Tapia saque de meta BCP para la bicolor sale rápido Pedro Galese Abram ahora Miguel Trauco que levanta la mirada espera Carrillo por el medio que la tiene Yotun 2019 San Delato reencararon no San Delato se frena San Delato por el medio ahora contra Oco Trauco para San Delato se la baja vaya en Reina ahí está el número 8 espera Grimaldo por derecha la combinación no vale el paso el pase de Reina la tiene el tibu pero es lo que decía Paco hasta conceptualmente lo que ha tratado de rearmar en el segundo tiempo no tiene poco sentido ¿por qué? porque si tienes un 9 de área como Paolo Guerrero necesitas extremos que desborden y le saquen centros o que conecten con él ahora los tienes porque está Grimaldo por un lado San Delato por el otro y hasta Brian Reina pero no tienes el 9 que pueda capitalizar lo que generan por los costados los extremos desequilibrantes que tienes hoy hasta conceptualmente se entiende poco el replanteamiento del comando técnico de Juan Reinos Messi avanza Messi por derecha ahora con Depol Messi espera McAllister va la presión Brian Reina hacia atrás ahora con Pesela avanza Argentina McAllister en el círculo central se acerca por ahí Enzo Fernández ya la tiene ya la maneja Otamendi McAllister presionaba Carrillo Otamendi ahora que el dominio balón abre por izquierda con Nicolás Talia Fico va a tenerla Nicolás González Talia Fico ahí está el número 3 presiona Grimaldo hacia atrás ahora con Otamendi va el 19 ahora Rodrigo de Paul se acerca a Brian Reina la pide McAllister pero Paul eleve ese balón para buscar a Talia Fico lo encontró ahora con Fernández Fernández para McAllister y va a buscar a González devuelve a píncula y va ahora Brian Reina ahí está Reina abre por derecho buscando Grimaldo el balón largo va a tener el número 20 ahí está Grimaldo en cara Grimaldo vamos hacia atrás ahora con Reina ve el número 8 lo presionaban a Reina va a buscar a Grimaldo no cobra la falta y sale de esta manera Enzo Fernández para Argentina ahora Rodrigo de Paul la pide Messi se la dieron ve el número 10 ven cara a Messi llega hacia adelante la marca también Cartagena y la recupera Perú y la tiene ahora y el trauco que se equivoca McAllister ahora por derecha Lutos Martínez cuarta de Paul avanza el número 7 la conversión es con Messi va Messi en el medio no puede Cartagena rápido ahora por izquierda con Nicolás González avanza Argentina Enzo Fernández en el dominio balón ahí está el 16 por el medio con Rodrigo de Paul y ahora tiene el número 7 por el medio ahora con McAllister la pide de Paul se la dieron al número 7 abre ahora para Nicolás Taliafico por izquierda tocaban con Enzo Fernández ya la tiene de Paul espera Messi hacia atrás Taliafico tocando el balón Argentina sale Carrillo a la marca Otamendi la finta por el medio con McAllister se vuelve loco Reynoso tocando el balón ahora Argentina por derecho con Lucas Martínez cuarta va a avanzar Martínez cuarta va el número 2 que levanta la mirada sale la marca ahora Trauco llega también por allí Sanelanto va a avanzar Argentina no lo frena Perú ahora Messi Messi la deja hacia atrás con McAllister abre nuevamente con Lucas Martínez cuarta por derecha Tocando a su gusto el balón Argentina sale ahora Carrillo Pesela levanta las manos Otamendi que la tiene de Paul hacia atrás ahora con McAllister en el círculo central espera el 19 se la dieron al 16 a Enzo Fernández avanza Argentina solo por izquierda lo encontraron a Nicolás González en el número 15 ahí está González hacia atrás el balón con Enzo Fernández Fernández con Messi Messi que buscaba a González le quedó a Messi nuevamente reventa el balón Luis Sabrán se viene una variante en breve confirmamos ya nos cuenta Romina la última en Perú por el medio ahora McAllister ahí está el número 20 toca rápido con Enzo Fernández ahí está el 16 avanza Argentina abre por izquierda con Talia Fico por el medio avanzando Enzo Fernández hacia atrás con Otamendi toca tanto Argentina que cuéntame Romina por favor ¿quién se viene en Perú? Sergio Peña se alista para hacer su ingreso en unos instantes se confirma por quién mientras recibe todas las indicaciones de Juan Reynoso y se viene ahora Perú ya la tiene Grimaldo pasó Grimaldo descargó hacia atrás ahora comienza el vínculo y va a terminar Perú jugando un partido que está 2 a 0 abajo sin 9 ¿no? o sea convocó Santiago Ormeño convocó Fabricio Roca a uno lo sacó de lista y al otro prefiere por un André Carrillo que hoy está o que juega habitualmente en su club más de mitad de cancha hacia atrás que de mitad de cancha hacia adelante como 9 va a recuperar Argentina va a avanzar de esta manera ahora la competencia es por derecha Julián Álvarez que avanza para el número 20 el número 9 perdón ahí está Julián Álvarez por el medio buscando a Lionel Messi ahí está el número 10 que va a encarar en cara a Messi pasa Messi ahora por la izquierda con Idola González abajo Messi al S tremendo mi portero falta hay tiro libre claro es para Perú nunca me falla mi portero no, él no él no nunca me falla mi portero no me digas no ¿qué pasó? ahora tiene una cosa cartagena me parece que es cuando se venía la variante de Peña ya se recuperó Cartagena está reventado no ha parado de correr detrás de la pelota además él solo haciendo todo el trabajo de recuperación se viene el cambio bueno va a ingresar Sergio Peña en lugar de Franco Sanelato Sanelato que se fue por la izquierda ¿no? ya no recorre todo el ancho que fue lo que más me gustó de Perú ahora lo trajo a Ormeño para que visite a la familia y a Sone para que conozca a Lima afíncula ¿no? lo trajo a Ormeño de paseo y lo trajo a Sone para que conozca a Lima afíncula la va a buscar Peña increíble le dio muy elevado de volado a McAllister ahora con Messi Messi solo va el número 10 que va a encarar va a avanzar le pega Messi la saca al S al tiro de esquina a Conner tiro de esquina a Bíscola Messi hoy está en una fiesta porque está en una fiesta porque tiene todos los espacios del mundo y en la MLS tiene tantos espacios para hacer lo que quiere solo dejar a hablar increíble no lo presiona a nadie absolutamente solo retrocedemos cuando tenemos que salir salimos cuando tenemos que retroceder desconcierto y frustración en la selección peruana a levantarse todos al tiro de esquina córner va Messi va el número 10 De Paul va el número 7 ahí está De Paul la descamina hacia atrás con Benzo Fernández ya la tiene el 16 toca ahora con McAllister va el número 20 le encontró atrás a Taglia Fico avance número 3 presiona Reina Patiño Tung hacia atrás con el Divo Martínez ya la controla el número 23 Emiliano Martínez McAllister ahí está el número 20 para la Argentina a largo ahora cuidado buscando a Nicolás González en el área la bajó de pecho espectacular Nicolás González llegó Renato Tapia y ahora tiene Pedro Galece quedó sentido el argentino se va aplaudido Sanerato pasa por Occidente y la gente se levanta a aplaudirlo hacia atrás el balón imagínense imagínense cómo habrá jugado el equipo y cómo habrán o cómo habrán sido los rendimientos individuales tan bajos que un debutante porque es un debutante más allá de que tiene condiciones de que demuestre la tiga peruana que es un jugador todavía que tiene que explotar mucho más que Franco Sanerato fue lo más rescatable de Perú fue lo mejor de Perú con diferencia fue el que más quiso el que más se mostró el que más peleó el que más fue adelante el que no se transformó nunca la verdad hoy Sanerato hizo un partido dentro de toda esta mediocridad que estamos viendo hizo un partido importante en su debut y luego lo que está ocurriendo es que hay desconcierto es una selección que está como lo que ves en la cancha dividida mira la distancia que hay entre una línea y otra línea bueno conversa Peña con Reynoso sí más indicaciones de Reynoso para Sergio Peña y también llamó a Joao Grimaldo está sentido Messi no ya se para el número 10 estaba sentado en el césped ahora la Serna con Grimaldo mueve Perú muy rápido ahora Trauco ahora tiene Miguel Trauco la busca Yotun se la dieron al 19 ahí está Yotun vamos Perú levanta la mirada Yotun hacia atrás ahora con Grimaldo Grimaldo que ya encontró a Luis Abram la pide Cartagena se la dieron al número 14 levanta la mirada Cartagena vamos a ver aquí encuentra lo encontró Peña ahí está Peña leve ese balón para que corra y va a correr ahí está el rayo abajo cortaba Talia Fico abraza que lateral te ha puesto para Perú bien paciencia sacó Grimaldo y rápido Cartagena avanza el número 14 hacia atrás ahora con Luis Abram esperaba Trauco por izquierda se ganan a Renato Tapia ya la tiene Sergio Peña va el número 10 Grimaldo ahí está el 20 va Grimaldo pasó entre 1 entre 2 descargó ahora con la víncula ya la descarga es con Peña Peña para Tapia va avanzando ahora Perú con Tapia va Renato Tapia que levanta la mirada engancha Julián Álvarez y descarga con YouTube ahí está YouTube lo marcan 2 y pasó YouTube sigue YouTube abre ahora con Dios y más YouTube para Peña Peña para Carrillo no saca el lateral te acuesto es para Argentina se equivocó Carrillo aplaude Reynos sí se equivocó porque está en una posición que no conoce no está acostumbrado a André Carrillo a recibir de espaldas a rebotar a no encontrarse con el arco de frente no no está acostumbrado voy a Argentina Daniela Fico en el saque lateral largo buscata Julián Álvarez recupera Tapia otro saque lateral te apuesto es para Argentina a los empujones entre Álvarez y Tapia se vuelven locos los argentinos porque se la dieron a Perú se pone de pie a toda la banca de escalón y también y reclama el entrenador de Cruzato Jotun pinche ese balón Jotun Miguel Trauco ahora por izquierda ahí está Trauco va a encontrar a Brian Reina que va a avanzar venga la Reina se la pica para Reina intenta recuperar Reina no salió bien Enzo Fernández va a Cartagena para lucharla para disputarla falta y tiro libre claro es para Argentina este domingo a las 6.30 de la tarde en la Gran Première descubriremos el origen del equipo más grandioso en la historia del misterio Scooby en estreno este domingo a las 6.30 de la tarde en ATV y ATV.p a mover la Argentina con McAllister hacia atrás acaba rápido para Rodrigo De Paul ahora Messi avanza Messi De Paul busca recuperar Perú Cartagena falta y tiro libre claro es para Argentina se avivó Messi no lo cortaron y bien vamos Perú 72 minutos por ahora solo por ahora 2 para Argentina completo de Messi 0 para Perú ya hizo las 5 variantes Reynoso en este momento mira atentamente el campo va a mover Argentina en el tiro libre McAllister ahora hacia atrás ya tocó por izquierda Talia Fico pica Nicolás González abajo Grimaldo el saque lateral que ha puesto para Argentina va Talia Fico con toda la paciencia del mundo pide González también Álvarez el bloc para González se picoteó rápido va Luisa Espíncula para recuperar Perú la deja salir el empujón a Espíncula reclama a la gente va a sacar rápido ese saque lateral que ha puesto Perú Renato Tapia revienta Tapia se la dejó ahora Nicolás González va a avanzar de esa manera Enzo Fernández ya la tuvo un 16 va Fernández cae Fernández falta Dios mío y tarjeta María para Luisa Altíncula que se vuelve loco la segunda en Perú ni lo toca un abusivo el venezolano ni lo toca hay tiro libre es para la Argentina ya tiene a María Yotun ya tiene a María Espíncula va a pegarle Lionel Messi va el número 10 va Messi ahora el centro al área cuidado el balón queda largo tiene Brian Reina que se resbala va a luchar el balón hay falta el tiro libre claro es para Perú va a salir desde el fondo ahora con Miguel Trauco rápido con Yoshimar Yotun avanza Yotun Reina Yotun espera Carrillo pero lo marcan tres argentinos pero tiene Peña está Sergio Peña a la fin de Grimaldo no se la dieron ahora sí para el número 20 rasante la devolución con Peña Peña rápido para Grimaldo y va a aplicar veloz Carrera Grimaldo ahí está un número 20 que mira el área venganá Grimaldo atrevimiento de Grimaldo cae Grimaldo busca la falta falta hay tiro libre tiro libre claro es para Perú el que ha entrado bien en Perú por lo menos buscando asociarse jugar largo jugar para adelante Sergio Peña no esto no quiere decir que está brillando pero por lo menos tiene intenciones de jugar para adelante que esto ya en el equipo es demasiado es mucho la pared con Joao Grimaldo y la falta fabricada por el extremo de Sporting Cristal hay expectativa en Perú hay tensión en Argentina Messi Álvarez a la barrera espera Yoshimal para pegarle de zurda también Luisa es víncula la expectativa también Sergio Peña todo Argentina en su área la orden del árbitro ahora más víncula víncula con Joao Grimaldo en el centro al área ay Dios mío la uco la tiene Trauco abre por izquierda Reina va a enclarar o no Reina sigue por el medio con Grimaldo Grimaldo hacia atrás ahora con Trauco ya la tiene Trauco Peña Trauco levanta la mirada Trauco el balón al área va a buscar la tapia le va a quedar ahora Yoshimari y tú en el área ahí está el 19 el centro al área le va a quedar a la reina reventa Rodrigo de Pol el balón elevado cuidado que va a buscar la Messi regresa rápido Trauco el balón ahora para Pedro Valdés que ya la tiene Tapia Peña levanta la mirada Peña Grimaldo ahí está el número 20 va Grimaldo toca rápido con Carrillo Carrillo para Peña la búsqueda disputa Peña saque lateral te ha puesto para Argentina se vienen variantes efectivamente se vienen variantes en Argentina va a ingresar Lautaro Martínez con la número 22 en lugar de Julián Álvarez además también se va a sumar Giovanni Lochel su jugador del Tottenham con la 11 en lugar de Rodrigo de Pol y finaliza el partido para el número 3 Nicolás Tabliafico y en su lugar va a ingresar el número 8 Marcos Acuña del Sevilla se vienen las variantes en Argentina el miércoles 25 la 1 y 40 de la tarde el PSG de Mbappé se enfrentará a Milan de Giroud en un encuentro clave en pos de la punta del grupo de la muerte la UEFA Champions League por ATV y ATV.p tres variantes en Argentina no se fue Messi que se quede en el campo nada de cansar Pesela por derecha ahora con Lucas Martínez cuarta la UEFA Argentina Pesela hacia atrás ahora con Emiliano Martínez presiona Carrillo Martínez sale rápido se va a equivocar presiona Grimaldo abajo corrigió el error Rotamendi y la tiene Acuña el número 8 por el medio tocado ese balón con Macalister Acuña que le va para Pesela de la UEFA Argentina ahora avanzando con Ocherzo abre por derecha con Lucas Martínez cuarta Argentina ahora en este momento de partido tocando y rotando el balón por ahora solo por ahora arriba dos acercan el marcador Acuña presiona Grimaldo por la izquierda mueve Argentina nuevamente hacia atrás Otamendi Macalister Otamendi se acerca Peña también Carrillo abre por izquierda con Acuña va el número 8 rasante para Lautano Martínez ahora González González corto ahora con Ocherzo presiona Yotun se caen Ocherzo falta y tiro libre claro espera Argentina Messi ahí está el número 10 va Messi lo presionaba Brian Reina hacia atrás ahora con Pecela Otamendi al 19 Hermán Pecela en el dominio balón Messi sale la marca ahora Yotun Otamendi avanza el 19 Otamendi ahora por la izquierda con Nicolás González avanza Argentina va a recuperar Sergio Peña ahí está Peña largo ahora buscando Carrillo va a avanzar Carrillo va a andar en velocidad va el número 18 va a encarar pasó Carrillo en el área ahí está Carrillo revienta Pecela antes avión fuera de lugar si avión fuera de lugar claro de parte de André Carrillo igual bien buscando el espacio Sergio Peña que reitero ha ingresado bien dentro de todo más allá de que tiene poca intensidad la pelota no le quema y siempre juega para adelante Dios mío por ahora solo por ahora 2 a 0 el marcador va a avanzar Argentina a Europa izquierda Nicolás González este 15 Acuña hacia el medio McAllister Lo Celso va el número 11 Pecela Martínez Cuarta y la gente ya se empieza a ir ¿no? algo que lamentablemente no veíamos hace muchísimo tiempo no solamente que le griten a un técnico que se vaya sino que ahora la gente antes de los 90 minutos está abandonando el estadio nacional de Lima van 80 allí es el final una locura impensado 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 Macalicer Otamendi Pecela por derecha Martínez Cuarta avanza Argentina va a interceptar Busca Trauco falta tiro libre claro digo impensado por lo que veíamos hace un año un poquito más atrás ¿no? no por lo que sucedía en la fecha doble pasada o por lo que vimos el jueves en Chile Acuña ahí es el número 8 Acuña ahora por el medio para Nicolás González rápido para Enzo Fernández avanza de esta manera Argentina pone el juego por Fernando Tapia el balón que se pierde fuera del terreno el juego ahora saque lateral te ha puesto para Perú se va a dejar a Luis Espíncula y a la izquierda a la derecha a Espíncula largo para Carrillo se la ganaba por ahí otra Mendy ya la tiene ahora Grimaldo Grimaldo para Peña Peña buscando Carrillo recupera Argentina ahora con los chelzos hacia atrás con Pesela va el número 6 avanza Pesela busca Yotun falta tiro libre claro a la Argentina además no se puede ni analizar porque sigo sin entender a la fecha 4 ¿a qué juega Perú? por favor díganme ayúdenme ¿a qué juega Perú? por favor auxilio no es que no no se sabe a qué juega Perú no se sabe a qué juega Perú juega a no dejar jugar al rival juega nada hombre no se sabe quiénes son los titulares no se sabe quiénes son los suplentes no se sabe cuál es la idea hemos perdido completamente nuestra identidad y aparte a 10 minutos de que termine el partido con Argentina por la cuarta fecha de la clasificatoria Perú no ha disparado de forma directa no no ha disparado de forma directa no tiene un gol Bolivia Paraguay todos los equipos han marcado por lo menos un gol en estas clasificatorias Perú ni siquiera ha disparado de forma directa salga Argentina promedio con Vachemzo McAllister Messi Otamendi por la izquierda con Nicolás González Acuña yo te digo y es doloroso Argentina necesitará meternos 5 nos mete 5 sin ningún problema sacó el pie y el acelerador a ritmo de entrenamiento esta última parte del partido para la selección argentina recupera Trauco y se viene Brian Reina avanza Perú vamos por el descuento lo va a encalar a McAllister paso Reina aplica la velocidad Reina no hay nada en el área sigue Reina se frena va a pasar entre 1 entre 2 no ahora si lo frenaron ahora tiro de esquina corner tiro de esquina Víscola es para Perú compañeros Juan Reynoso cada vez menos oposivo ya no da tantas indicaciones por el contrario camina mirando el suelo y ahora ha tomado asiento se viene el tiro de esquina va a pegarle Yoshimani Atun espera Tapia Carrillo y Abraham el centro al área Tapia el cabezazo del número 13 desde el fondo el saque de meta BCP mover a Argentina hasta los que recogen la pelota están desmotivados la pausa para entregarla es increíble hace años que no veía mi selección así tan desdibujada Martínez sin ideas sin espíritu desconcertados y ahora a defender va largo Martínez de derecha campo rival a buscarla arriba Cartagena la ganó Argentina ahora con Gota Mendy la descarga es para Messi Trauco que lo frenó a Messi avanza el número 6 la acumulación es por izquierda que la tiene Reina Reina para Trauco Trauco para Peña Peña rápido buscando para allá Reina el pase muy largo el saque lateral que ha puesto para Argentina y también tendríamos que cuestionar a los jugadores no creería a ver tendríamos que cuestionar a los jugadores sin embargo no sabemos si entienden a lo que quiere jugar el comando técnico o sea si termina jugando el primer tiempo en Santiago con la víncula de 9 y el segundo tiempo en el Nacional con Argentina con Carrillo de 9 entonces es complicado es complicado terminar cuestionando duramente a jugadores que no son utilizados en su puesto si pones a la unión a la que suplente en el Sporting Cristal como titular ante la mejor selección del mundo o Apolo o cambios de banda o hace debutar a San Elato en un partido caliente cuesta definitivamente que cuesta ser duro con los futbolistas ahora y el mensaje a Calens terminas usando a Tapia que es habitualmente pivote defensivo como central por encima de Calens que se jugó todo el proceso anterior y fue de los más altos que tuvo Perú entonces pero eso creo que tiene que ver con el perfil ¿no? el perfil el perfil de Calens es zurdo y disputa un lugar como habrá y yo no creo en esas cosas yo hay que poner a los centrales que en fin va ahora Carrillo ahí está Carrillo para Perú el 18 ahora se frena que se mete el aire Grimaldo Carrillo para Peña Peña ahora con Cartagena espide ahora Trauco por la izquierda y se la dieron ahí está Miguel Trauco abre con Brian Reina va a avanzar Reina la pide tú sigue Reina en cara Reina se frena Reina ahora en el centro de Reina que no va a encontrar a nadie sale Argentina con Acuña tranquilo ahora por izquierda Largo se despeje de Nicolás González recupera Perú ahora con Trauco Ketung va el 19 Brian Reina ahí está Reina se le quitó Lucas Martínez cuarta la izquierda por el medio Messi va a avanzar Messi ahora con Lautaro Martínez Messi pasó Messi cayó Messi falta y tiro libre claro es para Argentina ahora Perú va a cerrar la cuarta fecha con cero puntos menos cinco goles en contra y entiendo que ningún remate al arco ningún remate de forma directa al arco no se considera el de Paolo en Paraguay que chocó travesaño como remate al arco porque no es un remate directo dentro del arco no dentro del arco no te van a decir que son expectativas claro teóricamente teóricamente no es un remate al arco y se metió un hincha ¿no? los once famosos de Cholibu reunidos en una noche especial la gala de la casa de Magali con todos los participantes e invitados a especiales la gala de la casa de Magali mañana miércoles a las nueve y cuarenta y cinco de la noche por ATV y ATV.p y este sábado la casa de Magali al estilo de JB en ATV hay tiro libre para Argentina ahora vamos a verla Messi se hace esperar el número diez abre por derecha que la tiene Messi nuevamente en cara a Messi le va a pegar Messi ahí se hace la meta BCP para Perú a dos minutos que terminen los noventa oficiales hay algo que tengo que decir que no puedo dejar de decirlo Reynoso es es el responsable porque es la cabeza pero hay un gran culpable de todo lo que está pasando en la cancha y es Agustín Lozano las cosas diganlo con nombre propio él es el responsable de que Reynoso esté en la zona técnica él fue el que negoció con Ricardo Gareca él fue el que rompió el proceso de siete años de éxitos él fue el que impuso su ego por encima de la selección él fue el que despidió a Garcia Pai otro hombre exitoso de acuerdo de acuerdo y aparte que al elegir a Juan Reynoso sabía que su metodología de trabajo era esta la rotación el no priorizar tener la pelota el defender no es nada nuevo lo que hoy nos ofrece el equipo entonces puede no se puede derrotar en un proceso de clasificatoria que lo tienes de acuerdo no es un equipo de liga es una selección nacional que encuentre su equipo base y que muera con su equipo base va Perú Giotun tiene Yoshimar Giotun Brian Reyn ahora por izquierda hacia atrás con Cartagena no puede penetrar Perú Trauco eso se ve el lujo Trauco lo frenaron Locher cerró la barca ahora saca el lateral de apuesto para la bicolor y ahora esto tiene que ser un remesón porque Perú hoy no es último gracias a Bolivia hoy Perú no es último en Sudamérica gracias a Bolivia está lejísimos de Venezuela 6 puntos de Venezuela lejos de Ecuador empezó con menos 3 lejos de Colombia ni que decir de Uruguay que acaba de vencer a Brasil hoy Perú está mucho más cerca de Bolivia que de los demás hoy Perú es noveno en Sudamérica y gracias a Bolivia Bolivia a la que visitamos en menos de un mes en La Paz ahí está Reina la pincha buscaba Trauco revienta Martínez Cuarta la va a bajar Messi de pecho Peña hacia atrás con Abraham Abraham para Trauco Trauco para Peña la coneja el número 10 va Peña ahora el cambio de izquierda a derecha va Grimaldo ahora saca el lateral te apuesto se van a jugar 4 más se van a jugar 4 más ya viene ATV Noticias edición central al saque lateral es para Argentina Acuña la orden del árbitro va Acuña largo devuelve Cartagena está en fuera de lugar Carrillo ahora sí presiona a Píncula epa 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 a Píncula con Acuña y Atina María a Píncula y Atina María a Píncula empezaron los empujones aquí a ras de cancha Risa Píncula se molestaba mucho con el huevo Acuña y ya se calmaron las cosas se separaron los futbolistas ya conversan entre ellos va a mover desde el fondo Otamendi saludamos a todos los que nos han visto de ATV Deportes Otamendi largo ahora buscando a Acuña va Grimaldo pone el cuerpo Grimaldo recupera Enzo Fernández avanza Enzo Fernández entre uno entre dos recupera Perú ahora con Peña ahí está Peña Peña para Carrillo Carrillo ahora con Yotun Yotun que abre por izquierda ya había picado Trauco se tiene que exigir el número 6 ya llega Trauco lo va a marcar lo chelso se muestra ahora Yotun también ya se proyecta Reina el balón por el medio ahora con Carrillo Carrillo quiso pasarlo frenaron a Carrillo recupera Enzo Fernández ya tiene Messi carga se está rápido con lo chelso avanza lo chelso hacia atrás ahora con Enzo Fernández hay un miedo tremendo de hacerle falta a lo chelso ya la tiene ahora Messi corta Tapia sale ahora con Miguel Trauco Reina por el medio con Yotun levanta la mirada Yotun no hay ningún perón en ataque solo Carrillo falta el tiro libre claro es para Perú Avíncula Grimaldo tiene el número 20 va Grimaldo ahora por el medio para Peña Peña ahora con Avíncula Avíncula para Peña sale Lautaro Martínez en la presión Tapia se vuelve rápido con Galese se ha vuelto a meter un hincha esta vez es un niño con la camiseta albiceleste que tiene la dorsal número 10 y hace indicar que va en busca de Messi para abrazarlo mientras que el aplauso es total aquí en el Estadio Nacional de Lima en esta segunda ocasión donde se ve paralizado el partido por el ingreso de un hincha en esta ocasión y pequeño con los señalados muchachos increíble y se vuelve a meter otro esta vez con camiseta peruana si totalmente burlada de la seguridad y hay otro y hay otro más no puede pasar no puede pasar y Pedro Galese se molestó y la imagen internacional fatal pero cuanta gente más se metió se metió un hincha un niño con camiseta argentina están sacando a otro de lentes al fondo se van dos más ya van cuatro Paco y está tan enojado Pedro Galese que le quitó al hincha el celular y lo tiró lógico como no estar enojado pero que le pasa no es el momento pero que tienen en la cabeza estamos perdiendo dos a cero hemos perdido nuestra propia dignidad en nuestra casa increíble una vergüenza y lo que quieran una vergüenza más grande que el tamaño del estadio lo que quieran y lo que quieran me pueden decir que es un partido de fútbol pero en el fútbol uno quiere ganar no Jason aparte eso es una imagen internacional también estamos viviendo eliminatorias no sé si el contingente policial no es suficiente porque en otras ocasiones hemos visto una mayor cantidad pero dos a tres personas dentro de la cancha es para mí impresionante de acuerdo impresentable Romina se metieron cinco hinchas en total y la gente comenzó con el fuera reinoso otra vez fuera reinoso fuera reinoso otra vez es el cántico por lo menos aquí en la tribuna occidente de parte de la gente que ha llegado al estadio final del partido un partido doloroso muy doloroso un desdibujado Perú ha caído en la selección nacional Perú cero Argentina dos con doblete de mes bueno listo yo tengo que regresar al canal muchachos respiraré un poquito en el camino a las 11 y 50 estoy con el esportivo en otra cancha para contar un poquito lo que se ha vivido aquí de terror lo que ha pasado el día de hoy hace años que no veía mi selección así y es más todo mal se dieron cuenta todo mal desde la seguridad desde desde el control también y la protección de nuestros jugadores todo mal bueno en fin listo los dejo nos vemos listo nos encontramos 11 y 50 para hablar un poquito más de fútbol los quiero mucho gracias a todos por haber estado listo ha terminado el partido aquí en el estadio nacional ha ganado de forma justificada la selección argentina lo ha hecho a ritmo de entrenamiento hay que decirlo como tiene que decirse ante un equipo desdibujado ante un equipo que la verdad en cuatro partidos todavía no sabemos no podemos descifrar a qué juega a qué juega Perú a no dejar jugar al rival aquí juega el equipo de Juan Reynoso un equipo que ha terminado la cuarta fecha sin patear una sola vez de forma directa al arco un equipo que espera que le convierta en un gol para reaccionar y buscar atacar un equipo que varía de 11 partido a partido un equipo que termina con volantes ofensivos como 9 y que termina con laterales como 9 un equipo desdibujado un equipo impensado para el que disputaba la clasificatoria rumbo al mundial de Rusia y termina de Qatar 2022 en un año en un año han despedazado la selección peruana de Qatar 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 se parte del tour del hincha Incabet regístrate en incabet.p y alienta a la sele amigos muy buenas noches este es el bloque Camino al Mundial de ATV Noticias edición central acaba de terminar este partido que ha sido una agonía para todos los peruanos y mucho más aún para nuestros compañeros que han estado en el estadio nacional quiero enlazarme con ellos con Jason Sánchez y Paul Pérez quienes han estado ahí y han estado comentando durante todo este tiempo adelante chicos con ustedes bueno vamos a hablar vamos a escuchar en estos momentos a Carrillo está dando unas palabras también viste algún otro tema a considerar en el resultado no yo creo que son jugadores de alto nivel eso está clarísimo eso todo el mundo lo sabe por muchos momentos fueron superiores a nosotros cuando tuvieron con el balón y sin balón fueron más agresivos así que si no somos agresivos vamos a sufrir durante toda la eliminatoria Messi fue intratable hoy sí marca la diferencia no solo en eliminatoria sino en sus clubes así que sabíamos de esos detalles pero es un jugador que marca la diferencia Anderle por último el futuro ¿cómo se visualiza lo que viene teniendo en cuenta que tenemos un solo punto en cuatro partidos? nada lo sabemos que hemos empezado super mal la eliminatoria tenemos cuatro partidos un punto ofensivamente estamos siendo un poco pobres ¿qué puede hacer Perú para superar eso? nada continuar trabajando ganar confianza ya que queda mucho ya sabes la eliminatoria pasada comenzamos igual con malos resultados así que a confiar en el trabajo del entrenador a confiar en los jugadores y a mirar hacia adelante el equipo confía en Reynoso sí, sí estamos a tiempo con el ministro sin duda Anderle, gracias vamos bueno, han sido las palabras entonces de Carrillo diciendo que se siente que el equipo está pobre y que falta confianza tenemos como pueden ver un despliegue informativo tenemos a nuestros equipos en diferentes puntos de la capital Sofía Gallego se encuentra en Miraflores en la calle Las Pistas Sofía vamos contigo adelante ¿cómo estás Rusila? muy buenas noches también a los televidentes bueno, lamentable el resultado escuchamos música pero absolutamente nadie baila no hay nada que pentejar por supuesto con este resultado 2 a 0 completamente derrotada la selección peruana bueno, ¿cómo está? a ver está la mala pregunta de cómo está obviamente es un dolor de cabeza este resultado pero la gente está pidiendo la renuncia de Reynoso ¿usted qué opina? muchas sí, terrible o sea el equipo no no ha impedido debería atacar ponerle garras mañana la estrategia a ver ¿qué nos puede decir con respecto a la alineación del partido que está teniendo Reynoso? ¡cosastrosa! desde el principio empezar con jugadores cobardes porque así lo voy a decir en ambas bandas poner a Polo que no te hace nada en la liga peruana debería dar un paso acostado debería probar a los jóvenes porque se vio que en el segundo tiempo está apostando con Polo mira Loyola es suplente en cristal todos desde el día uno lo sabemos mira Quispe lo deja fuera de lista ¿para qué traes a Oliver Sol a ver vamos con más caballero finalmente la renuncia ahí tenemos en estos dos minutos a Joseph Fajardo él está en el estadio nacional la gente está saliendo cabizbaja Joseph contigo buenas noches buenas noches a todo el público de la TV ahora sí vamos a arrancar con lo que van a ser las reacciones del público de la selección peruana que mencionan a Juan Máximo Rinos hoy Perú perdió 2-0 contra Argentina resultado totalmente desfavorable y vamos a escuchar la palabra de los hinchas de la bicolor amigo ¿quién es el responsable de lo que pasó hoy día es hijo de puta de Reynoso hay que tener cuidado con esas declaraciones amigo ¿quién es el responsable de lo que pasó hoy día? todo tranquilo ¿algún responsable amigo el día de hoy? son los campeones del mundo de Messi pero igual no me gusta cómo plantear Reynoso ¿qué ha pasado con Reynoso? Reynoso no hizo los cambios adecuados desde el primer tiempo eso hizo que el partido no se desfavorable para nosotros ¿cuál es tu opinión del partido amigo? muy malo muy malo hay que cambiar el entrenador hay que cambiarlo urgente ¿qué? Reynoso tiene que salir ya hermano Reynoso Reynoso sigue metiendo metiendo a los mismos jugadores hay gente joven sangre nueva que quiere tener oportunidades y no le dan las oportunidades lo mete en 10, 15 minutos ¿qué van a demostrar en 10, 15 minutos? hay que meterle más ganas más garra esos muchachos que están entrando en el segundo tiempo demuestran lo que otros no demuestran en 50, 60 minutos hay que meterle más ganas nada más de acuerdo de acuerdo muy bien la gente quiere que Reynoso ya renuncie hermano para usted debe renunciar renunciar sí porque deja los chivones los saca ni los convoca y está mal pues tiene que dar oportunidad a la gente joven no es posible de que convoque a jóvenes y que los tenga en la banca cuando han ingresado han hecho un cambio en el equipo que se vaya Reynoso es la única solución que buscamos tiene que irse es necesario chao Reynoso ya no más ya no da Reynoso cinco partidos ya suma que ha pasado que ha pasado con Reynoso que todo el mundo lo menciona yo la verdad creo que le inicio de video ya que no convoca a los diversiones a los diversiones hicieron mucho trámite para traerlo pero hasta Bidia no lo convoca Reynoso Reynoso y Guerrero Guerrero que han hecho a su casa yo quiero saber que video ha visto Reynoso para que lo meta Santa María en ningún lado no juega bien no juega bien en México no juega bien acá que video ha visto para ponerlo que le falta talento para entrar que le falta talento que video ha visto que nos distente porque nos llama que nos sustente porque llama a ese jugador y cae en el miedo no puede jugar si no sabe jugar ¡Fuega Reynoso! 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 Bueno definitivamente que la gente está muy molesta con el resultado del día de hoy ayer mismo escuchábamos a Reynoso decir que